Si aparece Ale, de mientras ahí voy leyéndolos, vamos Ale, cómo le va señor, estamos bien, se ve bien, tenemos buena velocidad de internet, yo acá te veo joya, es una forma de decir, es lo que hay, cómo andas Ale, cómo te trata esta cuarentena, tengo como una especie de retardo, yo me escucho a mí mismo dos veces, no sé por qué, pero bueno, a ver, si va a ir, si va a ir, si, a vos te escucho mejor, bueno, si no me corro, no sé cómo se escuchará, cómo escucharon los muchachos, ahí creo que estamos bien, Qué haces Ale, cómo te trata entonces, cómo está el taller, bien, 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 que Ale baje el volumen, estamos muy arriba el volumen, puede ser, a ver, dice, claro, yo tengo delay en la voz, ¿Cómo se baja el volumen en Instagram? No, bajar, capaz que es la de tu celular, pero bueno, me vas a escuchar menos a mí, supongo. No, por eso, por eso, bueno, ¿cómo me trata la cuarentena? Tiene el volumen alto uno de los dos, dice, a ver, vamos a bajar un poco, a ver si bajo yo, hola, hola, pero se escucha igual, ¿no? Como con eco. Sí, que baje el volumen Ale, dice, a ver, me voy a alejar un poco, vamos a hacer así, mirá, me voy a alejar un poquito, así. Hola, 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 qué cosa rara, che, sí, es verdad, che, sí, es verdad, a ver, ahí, a ver, ¿me ves ahí ahora? Ahí. Sí, pero va ahí como eco, no sé, pero va ahí como eco, no sé. ¿Querés que, pero me escuchás más o menos vos? Sí, yo te escucho, mirá, vamos a arrancar de vuelta porque capaz que... A ver, dice, es cinta, es la cinta al delay, bueno, sí, claro, justo vamos a hablar de equipo y de pedales, esto es espectacular. Esperá, esto es espectacular, voy a cerrarlo y me voy a conectar, a ver si se arregla, a ver si se arregla. A ver si se arregla, le dice, ¿querés que me ponga un auricular? Fijate si te funciona. Fijate si te funciona. Hay dos teris, sí, ya es demasiado. Hay dos teris, sí, ya es demasiado. Tengo... A la pelota. Auspicia audio técnica. Auspicia audio técnica. Espectacular. Espectacular. Son los mejores auriculares. A ver, me pongo el auricular, ¿verdad? A ver si funciona. Hola. Parece que sí. Ahí me escuchás. Te escucho perfecto. Vamos, ahí no hay eco. Logramos sacar el loop de efectos. Bueno, Ale, te preguntaba, bueno, obviamente, cómo te va a tratar la cuarentena, supongo, como a todos, tratando de... Mi pregunta, en principio, estás en tu casa, pero que a la vez, para la gente que no sabe, primero que nada, presentate, Ale, quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Alejandro Furcade, hacemos Archie Amps, que son los amplificadores valvulares, sí, y bueno, eso es todo, digamos, tengo, digamos, algunos años acá, laburando, como más de 10, y bueno, hemos estado en todo este momento. Mirá, la cara de Furcade despeinado se pareció al coronavirus. La gente es mala, es mala. Y eso que no me vio despeinado, porque... Bueno. Así que bueno, eso es hoy, es lo que hay, un poco. Sí, Ale es muy modesto, obviamente, en lo que hace, siempre lo fue así. Con Ale nos conocimos, yo no sé hace cuántos años Ale, pero ponele 10 años, más o menos, ya eran. Como 10, sí. 10 años. Me acuerdo que en ese momento, yo estaba haciendo algo con Maxi de MBS, él había venido a la sala porque me estaba dando una mano con la pedalera, los pedales, algo que, bueno, él siempre estaba ahí medio ayudando. Y surgió el tema de los amplificadores, y me acuerdo que era, che, bueno, aquí le mandan los amplificadores. Y yo en ese momento estaba medio en una crisis de no saber a quién mandárselo, como a veces pasa, y pasa mucho a los músicos, que el técnico es como, no deja de ser alguien, para mí es como medio el médico de confianza, viste, que te recomiendan. Che, tenés un buen... Yo conozco a uno, no, fui a ese, viste, y siempre te recomienda. Bueno, así fue que me recomendó, me dijo, nunca lo, nunca fuiste, nunca lo conociste a Ale, me dice, a Archi, Ale de Archi. Y yo, no, obviamente conocía el nombre de la marca, pero en ese momento creo que tampoco la marca Archi tenía muchos años ya fabricando, seguramente sí, reparando y haciendo equipos, pero fue la época también, supongo que, eso también te quería preguntar, los comienzos como arrancaba toda la marca, si fue justo en el, no sé, muchas marcas, por ejemplo, en el 2001, cuando fue un poco la debacle acá en este país, fue el resurgimiento también de muchas marcas nacionales. Argentina siempre fue un lugar donde, yo lo vi a través de la música, pero siempre hubo grandes cabezas, grandes manos de obra, y a veces las circunstancias económicas hicieron de que, o suban o bajan, pero siempre hay como mucho buen material. Bueno, hilaba a esto de que así nos conocimos, así empezamos a hablar, y yo conocí un poco más a Ale, conocí a Ale desde el lado, primero como técnico, reparando y revisando mis equipos, y después conocí obviamente lo que hacían en detalle en cuanto a equipos, pero me gustaría que también cuentes eso, cómo arrancaste en esto de reparar y construir amplificadores. Mirá, ¿tenés un perrito o no? Escucho un perro. ¿Escucho un perro? No, me parece que es el tuyo. No, bueno, hace, no sé, como 12 años más o menos, yo estaba estudiando ingeniería electrónica en la UTEN, no teníamos que haber cruzado, más o menos, porque vos estabas ahí también. Estaba estudiando ingeniería electrónica en la UTEN, y laburaba en informática, laburé 25 años en informática, y me gustaba tocar, tenía un osciloscopio, entré en una crisis electrónica, y lo cambié por un Fender Super 60. O sea, lo cambié por un valvular, y empecé a tocar, no sé qué. Pero ya tocabas, obviamente, siempre fuiste guitarrista. Ya tocabas, tocabas la viola, y mi maestro de guitarra es el actual bajista de mi banda, Lemo, que hace muchos años se lo conocemos también. Y bueno, dije, me quiero hacer, yo, fíjense, la remera de los Alman Brothers, fan de los Alman Brothers de hace muchos años. La música siempre fue como muy, 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 así, lo que me marcaba, tuve en los años 90 un programa de radio, donde pasábamos música desconocida, o sea, venía con mucha música y quería empezar a laburar en algo que tuviera que ver, me quería hacer mi próximo equipo, me hice un soldano, porque Warren Haynes tenía un soldano, una porquería, una porquería, o sea, no me gustaba, digo, ¿esto qué es? No me gustaba, estará bien, estará mal, porque ese es el gran problema también, no tenés contra qué comparar, o sea, digo, esto debe estar andando mal. Después me hice un plexi, y el plexi me enamoró, entonces empezamos a hacer, y bueno, la historia la conocía de siempre, me viene un amigo, me dice, ¿por qué nomás es uno, por qué nomás es otro, no sé qué? Entonces, me empecé a dedicar, como segundo laburo, a las noches, digamos, a las más o menos a las once, once y media, cuando se ocupaba la familia, me venía a laburar en el taller hasta las tres de la mañana, todos los días. Todos los días, por eso también soy asido oyente de Dolina, de toda la vida, porque hasta las dos de la mañana estaba clavada en la radio. Entonces, bueno, empecé a laburar, a laburar, a laburar, y como me gustaba mucho, me quedaba dormido en mi laburo, pero me quedaba hasta las tres de la mañana. Pero qué fascinaba eso. Y me gustaba, y ahí empezamos a, me parece que el tema de, por ahí, el empecinamiento de terminada de ser ingeniero, dije, bueno, me voy a recibir, de cualquier forma me terminé recibiendo, con mucho esfuerzo en mi familia también, montándome, y ahí empecé a laburar. Entonces, quizá, digamos, lo raro, extraño es un tipo que labura en sistemas, viste, que es ingeniero y todo, laburando de esto que es algo que lo hacen porque tenés ganas, no como un medio de vida factible, digamos. Y bueno, y así empecé, empecé a conocer gente interesante, viste, gente que venía, a la cual le dábamos soluciones, o no, yo qué sé, a veces te iba mal, como siempre. Viste, hemos hecho cosas que estaban bien o cosas que estaban mal. Bueno, parte del aprendizaje también, supongo, siempre. Sí. Pero bueno, yo... Bueno, ahí empezamos. Con Rodrigo empezamos, con Rodrigo González Yerba. Bueno, él también se quedaba conmigo hasta la... y con Esteban, que es de primera hora, digamos, ¿no? Esteban, que ahora todavía sigue con nosotros. Exacto. Rodrigo también, haciendo diseños y todo, sigue laburando con nosotros. Y medio que le agarró como un berretín a Rodrigo y yo lo seguí con el tema de levantar la vara mal, 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 diciendo, vamos a hacer algo que sea escandalosamente bueno. Y así salió, y no me importa si lo vendemos, no lo vendemos a nadie, no nos importaba absolutamente nada. O sea, y hicimos el 6-7-6-9, tremendo. O sea, me parece, yo tengo uno y es mi AM favorito todavía, junto con el Chupacabra. Tengo acá atrás, hace un poquito subí algo, que está grabado con... Ahí se está ahí, a ver si se ve. Ese violeta que está ahí, es un 6-7-6-9 modificado. Sí. Que es el próximo equipo que vamos a hacer. Dice que la gente que no se te escucha mucho, a ver si es acercarte. No se me escucha demasiado. Me acerco un poco. Acercate un ganchito. A ver, a ver. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí se escucha re bien, muchachos, dice Nico. Bueno. Así que, Ale, hay que mostrar un equipo, siempre tiene un problema, Ale, porque Ale arma un equipo, y viene algún músico y se lo saca. Siempre. Es eso, desde que lo conozco, que arranca con un modelo, lo tiene, lo hace para él, y viene uno y dice, dale, Ale, y como, bueno, Ale tiene una característica que siempre fue muy generoso, y eso termina, a veces los hace raros y feos por afuera para que no se lo lleven y se lo llevan igual. Le empieza a dibujar cosas y la gente se lo lleva igual porque encima los hace más particular. Pero ahí me quería detener en algo que decís vos y que, cuando vos decías con Rodrigo que querían hacer como, bueno, levantar la vara en hacer equipos, en empezar a hacer equipos nacionales, la historia de los equipos nacionales yo no la conozco demasiado, sé que viene de larga data, ¿no? Hay cada vez o cada año me entero de equipos nacionales que aparecen. Esta marca, o sea, uno conoce, no sé, el que conocía, por ejemplo, en su momento, era el de Code, no sé cómo se pronuncia, pero después hubo marcas que me acuerdo. Yo lo tuve como alumno al hijo de Decau. Alejandro Decau se llama. En la materia técnica digital es 2 en la Universidad Morán. Lo tuve como alumno, no hace mucho, hace 4 años, 5. Pero estaría bueno también a ver si la gente quiere poner quién tuvo o quién tiene algún equipo nacional, más allá de los Archi, que es algo, obviamente, más contemporáneo. Pero me quedaba en esto de que, cuando vos hablabas de cómo hacer o en qué consistía levantar la vara, porque uno dice, bueno, supongo que vos, como, que te interesaste, que sabías, y qué tenía que tener un equipo que esté bien hecho, porque digo, después de los 2000, no sé cuándo, cuando empezó a ver internet, dice, antes era, ¿cómo conseguías los planos de los equipos? ¿Cómo sabías, si no tenías el equipo? Ojo, ojo, ojo con eso, porque uno, con el diario del lunes, con internet, con los libros, o con el acceso a bibliografía, nosotros tenemos la suerte de acceder a equipos muy selectos, por suerte, digamos. No sé, a ver, ¿cuál tenemos? Ahí tienen un box 65, ¿sí? ¿El de arriba, los box? Sí, y ahí tenés otro, ahí al costado, otro box, ahí, ¿sí? Hay otro box allá, y si yo empiezo a dar una vuelta, digamos. Mostrá, mostrá, si querés, querés hacer una mostradita ahí después, después, cuando quieras mostrar el taller. Después, si querés, damos una vuelta, pero el acceso a esos equipos nos hace, digamos, nos da mucha ventaja, y el acceso a bibliografía y todo lo demás. Había que ser muy macho, como la gente de DECAO, de los primeros equipos nacionales, inclusive, inclusive la gente de Vintage Electric, que es una marca que yo respeto mucho, Amagú, bueno, Pocho, que todavía sigo charlando con él, me parece que fueron los pioneros, tenían un empuje tremendo, siempre me dieron envidia del punto de vista, de punto de vista, digamos, yo, las marcas me inspiraron en marcas, Vintage Electric fue una, Dédalo fue otra, a nivel pedales, ¿no? Yo decía, estos pibes laburan bien, digo. La verdad que, Jorge Son, por ejemplo, un tipo que siempre montó muy bien los equipos, que se notaba que tenía mucho oficio, todo lo que está de Jorge Son está todo bien. Entonces, la industria tenía, tiene como la semilla de la producción, que hay otros países que quizás no lo tengan por una cuestión geopolítica, económica, lo que fuere. Nosotros la tenemos, esa semilla. Y vamos contra viento y marea haciendo, no sé, en 2010, 2012, o sea, habría, no sé, 20 o 25 tipos de haciéndolos. Claro. ¿No? Entonces, nosotros en realidad, bueno, yo combino esta actividad con una otra actividad, antes lo hacía con sistema, ahora luego con una cuestión académica, en la universidad. Que también me gustaría que eso lo comentes, que es, en dónde estás, y que haces hoy en día paralelamente a tener tu marca, ¿no? Y cuando me mencionan, como se llama el tema de los simuladores y eso, los simuladores, los fractales y todo lo demás, yo no estoy, no es que sea un tipo que está encerrado en la válvula, en su taller. Yo doy técnica digital hace 10 años. Cuando se ve programación, microtest, estoy en un grupo de investigación en la Universidad de La Matanza de Desarrollo del Sistema de Embebido. O sea, que en realidad no es que me resulte extraño el tema del DSP. O sea, el DSP a mí me encanta. No sé si para esto, pero me encanta. Y después estoy, bueno, haciendo la coordinación de una carrera en la ULAM, en la Universidad de La Matanza, que es la Tecnicatura de Sonido y Grabación, hace un par de años. Y bueno, a eso la verdad que es una de las cosas que me devuelve mucho más de lo que pongo, porque los pibes son enormes, son divinos. Hay unas ganas de laburar, ganas de hacer, grupos de trabajo, es de otro planeta. Realmente me da mucho placer laburar ahí. Eso está bueno porque hay mucha gente, perdón, que no sabe que puede estudiar determinadas carreras, que piensa que solo hay carreras privadas en ese aspecto. Y hay mucha gente como Ale, o gente que ha estado metido en esto, que está dando clases, que es accesible, que se puede consultar desde el punto de ese académico. Y que yo creo que hoy en día se abrió muchísimo el abanico de gente que quiere estudiar este tipo de carreras, que le interesa el audio, que le interesa la grabación. Y está buenísimo que estén atentos a eso, porque nada, yo no sé, si hubiese querido estudiar esa carrera también y me encuentro como un tipo como vos, más allá de que ya nos conocemos, pero ponele que no nos hayamos conocido, me parece que es muy interesante todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede, más allá, vuelvo a decir, desde lo académico, contactar con gente que es, acá lo más interesante es que mucho de lo que hemos aprendido tiene que ver con investigar, pero con conocer, con meterse, con la experiencia, la única experiencia de hacer, ¿viste? Y eso es, y perderle el miedo a eso también. Nosotros lo vemos con respecto a LONTREF, por ejemplo, LONTREF también tiene una carrera de ingeniería y otras carreras asociadas. Nosotros quizás estamos un poco más orientados, tenemos también acústico, obviamente, grabación, pero estamos un poco más orientados a la parte de grabación y a la parte de la electrónica aplicada al sonido. Le damos bastante bola a eso, dependemos de ingeniería electrónica como carrera. O sea, tienen bastante electrónica, digamos, hay bastante, como está más metida la ingeniería. Por ejemplo, no sé, yo doy una materia, doy ahora las cuatro y más de instalaciones de audio. Llevo una caja directa, la comparamos, una activa con una pasiva, vemos las curvas, vemos los porqués, llevamos un pre. ¿Por qué este pre no vale la guita que sale? Bueno, vení, vamos a desarmarlo, vamos a verlo, vamos a ensayarlo, vamos a hacerle un barrido. O sea, en realidad lo que tratamos es que los pibes se den cuenta que entender y conocer qué pasa adentro le da una ventaja comparativa, digamos, al que no la tiene. Es una visión de esta carrera. Por eso hay otras, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y vos vas a estar dentro de poco, ahí ya te aviso, ya tengo la charla programada. Ya dijimos, ya dijimos, y con todo gusto y placer, me encanta porque, bueno, también es como vos decís, desde el lugar realmente humilde, lo digo, es si uno puede decir algo o contar la experiencia de lo que uno aprendió, no más que eso, porque yo, digamos, no estudié nada que tuviera que ver con esto, más allá de tocar la guitarra, pero sí he aprendido mucho de la gente y de los trabajos y de la experiencia que me ha llevado a tener una banda y relacionarse con gente, por ejemplo, como vos, como vos en esta parte, con, no sé, del lado de una producción, con Ale Vázquez, del lado de, qué sé yo, cuando te encontrás con alguien que hace o pedales o hace micrófonos o es luthier. Y la verdad es que es muy interesante todo porque no podés ver algo que no esté conectado entre sí en esto, ¿no? O sea, del momento que sos músico, que te metés a grabar, que estás usando guitarras, que estás usando amplificadores, que estás usando válvulas, que estás usando cualquier cosa, es con un poquito de curiosidad y con gente que realmente, como vos, Ale, porque al principio, vuelvo a decir, no nos conocíamos y por más de que yo tocara en una banda que en su momento más o menos, bueno, estábamos ahí, ¿no? Y no era un mainstream, pero, digamos, yo lo he visto a Ale hablarle a cualquier músico que no importara a dónde tocaba. Entonces, y es realmente muy interesante cada una de las aristas. Yo me acuerdo, y voy a decir esa experiencia también, la primera vez que yo te llevé un equipo, hablamos por teléfono, y yo te dije, bueno, en ese momento estaba usando un soldano, el Avenger, y lo que me gustó a Ale también es que él nunca, al principio, cuando yo lo contacté, nunca me quiso vender un equipo de los que hacía él. Y no es por regalarte elogios, es así, y las relaciones que hemos construido tenían que ver con el amor a lo que hacíamos, después obviamente nos conectó desde otro lugar, pero me acuerdo que llevé mi equipo, que yo lo estaba usando en ese momento, y no me acuerdo por qué te lo llevé, no sé si no estaba funcionando bien, o algo le pasaba, o simplemente te dije, revísame luego si tenía algún ruido. Me acuerdo que la primer prueba que hiciste vos, a ver, para los que más o menos conocen no conocen, digamos, un amplificador valvular suele tener varios tipos de válvulas, en principio se dividen a grande escala en válvulas de preamplificador y válvulas de potencia, las de pre son las que afectan como al tono, corregime en cada cosa que digo, porque es muy técnico, supongo que habrá cosas, las de pre son las que afectan más en la parte de ganancia del equipo, del preamplificador, que es donde se construye un poco el tono del amplificador y la parte de la potencia que justamente le da la potencia, las de preamplificador son las que ven más chiquititas, que por lo general las ven más de hacia adelante y de atrás ven las de potencia, depende del equipo, cada equipo está montado. Entonces, me acuerdo que la primera prueba fue, sacó el soldano, sacó el grill que tiene para ver las válvulas, no me acuerdo si lo sacaste del cap, que es el coso de madera que lo contiene, y empezaste a jugar con la B1, que es la B1, es la primer válvula que está en esa hilera de válvulas que Ale me explicó en ese momento y fue increíble, porque para mí era una prueba, para vos por ahí era una prueba que venías haciendo siempre o ya la tenías hiperclara, y él con el equipo, no se recomienda eso, pero creo que ponías stand-by nada más, me sacabas una válvula, ponías otra, me empezaste a mostrar todos los tipos de válvulas, no porque la válvula es un modelo que se llama, que es una válvula muy clásica para el preamplificador, que es 12AX7, suele ser la válvula que se usa para el preamplificador, pero vos tenés válvulas viejas, tenés válvulas de distintas marcas, tenés válvulas que le afectan por ser la B1, al tono, al ataque, por ahí de la distorsión, yo lo estaba probando en un soldano que es bastante distorsionado, me acuerdo cómo cambió. Esto es un tema también que es un tema complicado de abordar, porque hay equipos, los equipos de alta ganancia, hay game, 3 quarter game, como es soldano, que no es un equipo de alta ganancia, un equipo de 3 cuartos, 3 quarter game, hay equipos que sufren modificaciones, y hay equipos que no sufren modificaciones. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque hay equipos que apilan etapas de ganancia, entonces si vos cambias la primera, no se nota. Hay equipos que tienen más dinámica, y que cambian el equipo. Por ejemplo, ¿cómo cuál? Para que la gente de un equipo conocido. Un Wagner-Ubershall, por ejemplo, no tiene gran influencia en su válvula de pre. ¿Qué tengo que buscar yo en un Wagner-Ubershall? Hay tres tipos de escenarios. El pibe que toca en la pieza y toca en el bar, un estudio de grabación, y la gente que labura en escenario grande. Si el pibe toca en la pieza, podemos empezar a buscar opciones en que se obtengan diferentes sonidos a vuelos más chicos. Había una pregunta que tenía que ver con eso. No sé si la pudiste ver. Ahora las tengo ahí anotadas. Pero tenía que ver con eso también. Si vos, por ejemplo, los hacés un setup para un estudio, por ejemplo, viene Nico, que está seguramente ahí mirando, y te dice, che, mirá, me compré este Google, ya lo viés para el estudio. Yo lo que tengo que priorizar es no hacerles perder una sesión. Entonces, las válvulas tienen que ser no microfónicas, no ruidosas, placa chica para que justamente se banquen más tiempo. Entonces, buscás otra cosa. A ver, se frizó un poco Ale en este momento. A ver, a ver si vuelve, lo tenemos de vuelta. Nos vino a buscar la chuta de las válvulas. A ver si sigue. Ahí volviste. Yo estoy. Ahí volviste, ahí volviste. Te había sido. Se escucha como medio lento. A ver. no se nos va, Ale, la mejor parte se nos va. Me quiero morir. No, Ale, no te vayas. Le recalento la válvula. Placa chica. A ver si vamos. A ver, vamos a ir a otro lugar donde tenga mejor señal. Acá dice Edu Pereira, cagó la válvula. Cagó, sí, cagó la válvula. Ahí se me escucha mejor. Por ahí es una cuestión de... Ahí estás bien, ahí volviste, ahí volviste. Ahí volví. Bueno, bueno. Sí. Entonces, lo que decía justamente es que las válvulas dependen mucho de los escenarios, ¿no? De qué escenario plantee cada uno de los músicos. Si planteas un escenario de vivo, un escenario de estudio, un escenario de tu casa. O sea, un pibe no puede gastar 20, 25 lucas en válvulas 65, 50 para un equipo. Un músico profesional quizá pueda tenerlo dentro de su amortización. Entonces, un equipo de bajo, un ampeg, pueda llegar a manejar ese tipo de presupuesto, digamos, ¿no? Pero, ahí va mejor. Ahí está, se te ve mejor. Bueno, hay mucho decir, ah, Valestena, ¿cómo le va, don Pescadini? ¿Cómo anda? Hay mucha gente, hay mucha gente amiga que está conectada también. Mucha gente amiga, sí, sí, sí. Que no conoce. Así que, bueno, eso es un poco, hay que tener cuidado con las válvulas. Vos hablabas, hay que tener cuidado, porque no. Válvulas de pre, válvulas de potencia, todas. Sí, digamos, yo, por ejemplo, toco en mi casa, mis equipos tienen válvulas microfónicas. Muchísimas, muchísimas. Porque yo ya sé que son microfónicas. Yo sé que son microfónicas. O sea, el equipo hace pongo la cabeza al costado de la caja y toco porque me encanta cómo suena. Y esas son las válvulas que me gustan como usan. O sea, la RCA Black Play. Sí, tengo tres o cuatro son microfónicas. Pero cuando grabo, corro el equipo a la cabeza del parlante, lo pongo en un costado, entonces lo grabo diferente. Entonces, mientras yo sepa la característica de la válvula, buenísimo. El Vias es lo mismo, es exactamente lo mismo. El Vias, no saben lo que cambia un equipo, ¿qué son las válvulas microfónicas? Ahora les contesto. Lo que cambia un equipo cuando se setea el punto de la potencia en distintos lugares. El Vias también explica qué es eso, ¿no? Claro, ahora les explico, les explico esta en una válvula más grande, miren, ahí está. ¿Ven esta? Bueno, esta válvula, como ustedes ven, tiene una ampolla de vidrio, ¿sí? Y tiene una mica, que es esto que está acá, ¿ven? Que aprieta la estructura mecánica de la válvula al vidrio. Yo de mientras voy a un caro mate, que está todo muy... Ahí va. Cuando el vidrio se agranda, ¿sí? Esta mica deja de ajustar. Entonces, la estructura mecánica de adentro se mueve. Y eso genera que replica los movimientos mecánicos en el audio de salida. Entonces, se escucha un... como una especie de campanita cuando el equipo se ve más que nada... Claro, más que nada los combos, ¿viste? Los combos son muy conflictivos en ese punto. Porque combinan y está todo ahí sonando en el mismo espacio. Claro, eso es una válvula microfónica, digamos. O sea, tiene simpatía mecánica con lo que está pasando en el equipo. Entonces, ¿para qué se usa en muchos casos? En mi caso, por ejemplo, me gusta porque me da sustain. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. A mí me gusta. Porque, bueno, pero tiene que tener como una cuestión también controlada, obviamente. El vías, ¿qué es? El vías es el seteo de un equipo, de la potencia de un equipo para que el equipo rinda lo que tiene que rendir. Y las válvulas se gastan más o se gastan menos dependiendo de esa posición. Los equipos que vienen de afuera cuando uno compra un equipo vienen helados por varias razones. Primero, tienen menos fallas de válvula. Segundo, tienen menos ruido de fondo. Entonces, el equipo suena estéril y hace un rato uno preguntaba por qué los mesabudis suenan todo diferente. Esa es una razón. Tiene que ver con dónde está puesta, digamos, ese nivel de la potencia y es un nivel estático que se ajusta con un destornillador y que ustedes pueden hacer que se escuche mejor su equipo o que vuele todo a la miércoles. Entonces, alguien cuando cambia las válvulas de salida tiene que hacer ese ajuste particular de vía. O sea, setea el punto de trabajo. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Es como si estuvieran un valero, no sé si es como si se está escuchando alguien de Latinoamérica no sabe lo que es un valero, pero digo, el valero es una cosa que tiene un cosito así con una cosa, con un agujero que lo tirabas y lo invocabas. Si vos pones muy abajo el valero, la pelota te pega contra el piso. Si lo pones muy alto no lo podés invocar. O sea, tiene que estar en el medio y esa altura es un parámetro estático con respecto al movimiento dinámico que tiene el valero. Este es más o menos equivalente, digamos. Y lo tiene que ajustar un técnico con un medidor de vía. Yo no sé si tengo por acá un medidor de vía. Este es un candombe. Debo tenerlo por acá, a ver, en el rincón de Mancilla que tiene como una especie de rincón. Es un medidor que mide la corriente, se llama corriente de idl o corriente de reposo. Bueno, lo tengo por acá. Ahora, yo sigo caminando un poco a ver si se ve mejor o peor. Bueno, eso es un poco... ¿Ahí estamos bien? Sí. Bueno, ahí preguntaba Ale también esto que vos empezaste a hablar. Primero hablabas de lo de las válulas en cuanto a... Que muchas veces la ve uno en algunos equipos con mucha ganancia, como uno le ha sido. Por ejemplo, un 900, ¿le afecta? No, poco. Qué lindo equipo el 900. Es un equipo tirado para atrás el 900. ¿Los 12 C30 tienen ajuste de vías? No, estimado, no tienen ajuste de vías porque son vías por cátodo. El ajuste de vías de los box lo ejerce una resistencia doble pechuga de cátodo que es... A ver... Una que está por acá. Mira, este es un chupacabras que está por entregarse. Entonces, lo vamos a dar vuelta. ¡Ah! Ahí está. A ver, ¿qué se ve? Ahí está, ¿ven? Mira, esta resistencia, esta resistencia doble pechuga que ustedes ven acá es la que setea el vías de las L84 que tiene este equipo que tiene 4 L84. Cambiando esa resistencia se puede modificar el vías. Es más, ese es uno de los pequeños secretos que tiene nuestro chupacabra. El secreto que tiene nuestro chupacabra es que tiene mayor tensión de placa que un box AC30 y que la que admite una L84 pero está un poco estrangulado de resistencia de cátodo. Entonces, estoy tratando, se trata de compensar una cosa con otra. Se nos fue de vuelta la yuta de los amplificadores vino. La puta madre. Vale, volvete, me parece, a la parte, bueno, no va a escuchar, obviamente. a ver qué hice el nuevo pozo te va a meter. Sí, claro que es un ingeniero Ale, sabe mucho, mucho, mucho sabe. Se fuiste, a ver si estás de vuelta. Alejandro, Alejandro, no te vayas. Mucha data técnica, ¿vieron? Se fue. El 900 fue el sueño del pibe que nació en los 80. Bueno, Ale tiene un como, ahí, él tiene un 900, no sé si ya lo tiene, pero le hacía una pequeña moda al 900, no sé si más que una mod le sacaba algo y sonó. Ahí volviste, Ale. A ver, ¿estamos? A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sigue. Ahí está. Para mí lo hace, a propósito. Bueno, estamos, no, lo que pasa es que voy para allá, voy un poco para allá, para la cueva, y está un poco encerrado, ¿vieron? Y ahí, claro que la, a ver, bueno, estábamos hablando de... ¿Qué opinan? Dice, ¿cómo mejora la válvula de un cabezal Marshall, MA? El problema, ahí es un problema, porque, cuando uno invierte en válvulas, tiene que analizar si la válvula le devuelve, si el equipo te devuelve la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Hay equipos que no te devuelven la inversión, o sea, la línea más económica de Marshall. Son equipos que están buenísimos, o sea, lo que se llaman los Yankees Back for the Back, están buenísimos, o sea, lo que te dan por la guita, buenísimo. Ahora, modificarlo, ponerle guita, yo no lo haría, yo buscaría tratar de cambiar por otro. A un 900, sí le pongo plata, por ejemplo, ¿eh? A un Lanay, que me preguntaban, ¿son buenos los Lanay? Y los Lanay están buenísimos, son equipos que tienen un nivel de construcción muy buenos, más los viejos, pero tienen un pecado los Lanay, no tienen gusto a nada. Nadie va a decir, nadie va a decir, che, mirá, están tocando con un Lanay este muchacho, no existe eso. Pero, por ejemplo, hace poco tuve, tuve acá en el taller un Lanay Supergroup, ¿qué pedazo de aquí? ¿Uno viejo? Sí, sí, un Supergroup 50, qué lindo es. Me parece que yo lo escuché en vivo, es de un guitarrista de una banda, a media setentosa, obviamente, cuando tocábamos, toqué de invitado con la Gran Piñata, la banda Soporte tenía ese equipo, gran equipo, sonaba tremendo. El Orange Rockerberg, es así, más moderno, está buenísimo, tiene una re linda distorsión, y a mí me gusta, me gusta mucho. Bueno, se nos fue Ale, no, Ale, estás de vuelta. Se va Ale, se nos va Ale. Joder, joder. Box BT 80, yo no lo conozco. Perre se va con Lanay, y jesís. Ale, vuelve Ale. Bueno, a ver si estás de vuelta Ale. Ahora sí. Sí señor, yo de mientras leo algunas preguntas, y a ver, para tocar en mi cuarto, eso es todo una, también una, un tema. A ver. Ahí cambié, me cambié de lugar. A ver, a ver si estamos mejor, por lo menos, estoy escuchando. Un poquito más de, bueno, para los que no saben, Ale, la marca, Archie, porque hay gente preguntaba, ¿de dónde es? Es de Ramos, el taller reside en Ramos, y es una marca, de acá, obviamente, nacional. Nacional. Hablábamos, mucha gente pregunta, la parte de, vos un momento lo mencionaste, equipos de vivo, equipos para tocar en un cuarto, en tu casa, muchos preguntan, ¿cómo tener un buen audio? Desde la habitación, supongo, desde una habitación, en la cual te armás un control, como este, y esto de, qué equipo, con qué guataje, obviamente, digamos, cuando vos tenés un equipo, perdón, mejor dicho, tenés una situación en la cual tenés que tocar en una habitación, tenés vecino, donde no podés tener mucho volumen, obviamente, cualquier equipo, primero que los equipos valvulares, muchas veces, funcionan, o nos gustan, sobre todo a los guitarristas, cuando están bastante, depende el sonido, pero normalmente, nos gusta cuando justamente, uno le puede dar volumen, donde se escucha la distorsión, donde el equipo está, como le decimos nosotros, prendido fuego, porque, básicamente, las válvulas, le estás dando, ¿no? bastante, le estás dando con todo, entonces, el problema de eso, es que los equipos a ese nivel, suenan fuertes, hay muchos equipos, tienen equipos, chiquititos, que así todos suenan fuerte, igual, un equipo de 22 watts, para un departamento, sigue siendo un problema, o sea, supongo que Ale, a vos te preguntarán mucho, qué equipo usar, qué no equipo usar, el problema. El tema de los watts, es todo un tema, y tiene que ver, mucho, con, qué es lo que nosotros queremos, o sea, si nosotros, tocamos un palo, parecido al tuyo, ¿eh? Si, hacemos un palo heavy, de ese estilo, yo iría, por ahí, arrancaría con un Kemper, ¿sí? O sea, un equipo que, me dé, digamos, un sonido específico, perfecto, redondeadito, ¿no? Buenísimo. Ahora, cuando ya tengo que salir de mi casa, o tengo que salir de grabar, eh, quería ver qué hacer, ¿no? porque, se escucha, Ale, perdón, se escucha, como, se escucha como, con mucha lluvia, y se ve muy lento, ¿tenés oportunidad de ir? Sí, vea, vamos a un lugar, vamos a un lugar, donde tenga, el wifi, más, cercano, miren, voy a la cocina de mi casa, exacto, no importa, eh, mostrar equipos, porque lo importante, es la data que estás tirando, que eso es lo más valioso, después, vamos para allá, y mostramos, no hay problema, espere que voy a tratar de no caerme en vivo, porque si no, queda fulero, ahí va, si no, andá tranquilo, y yo te llamo, y te, ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí, estamos en la, en la cocina de mi casa, ahora sí, ahora tengo buen wifi, ah, me senté, ahí está, ahora sí, dice, Ale vive en una jaula de Faraday, hijo de puta, son terrenos, sí, sí, ahora está, ahora estamos, ¿no? bueno, y lo que pasa es que, donde hay rock, el wifi no, no vive, es, pero bueno, hay 1800 preguntas, tan buenísimas, para contestar, cómo nació el doli, pasó, me preguntan por emulaciones digitales, yo les cuento lo de las emulaciones digitales, hace no mucho tiempo, más allá de que el que sabe más de esto, sos vos, Terry, porque, sos especialista, o sea, laburaste con valvulares y digitales a la vez, ¿no? entonces, entonces, pero más allá de eso, me parece que, hace poco, por ejemplo, hablando con Diego Arnedo, me comentaba, que, que le habían aconsejado el Kemper, que es lo que yo pensaba de eso, mira, me lo decía, abrazando una columna de Ampe, y un Plexi de 100 watts, a una de las tantas, porque tiene varias, ¿no? en vivo a usar, decís, yo qué sé, quizá, para algunas personas, sí, para otras personas, no tanto, yo creo que, por ejemplo, un tipo como Arnedo, es, el, pongámosle el 33% de dividido, o sea, el audio es una, es un signature personal, tiene que ver, mucho con el feel de la banda, o sea, ahora, eso por un lado, por otro lado, tengo un, un amigo, Ernesto Dimitruc, que toca, con Valeria Lynch, sesionista, va, vuelve, necesita tener 10.000 sonidos, y siempre sonar bien, que nunca se le rompa, bueno, es otro caso, es otro escenario, entonces, ahí los, ahí sí, los emuladores, están buenísimos, por un montón de razones, te puede llevar un main, y un backup, no te cobran exceso de equipaje, no se te va a romper, demasiado, cuando tenés golpe, tenés los efectos incorporados, claro, es diferente viajar, con un box 65, que sabe que cuando llegó, ya se rompió, a, bajar con un Kemper, que si, bueno, lo saco del estuche, y lo uso, o sea, es diferente, también es diferente, el día que se te rompe un Kemper, porque tenés un pizapapeles grandote, digamos, no hay mucho que hacer ahí, más en la Argentina, si se te rompe un box, siempre lo vas a poder arreglar, pero también, lo que, me parece, tienen que entender, como por el tema este, de los, de los escenarios, de los emuladores, es que justamente es eso, son diferentes escenarios, o sea, son diferentes lugares, donde la cosa rinde o no, para tu pieza, es tan buenísimo, para practicar, es tan buenísimo, pero una cosa, no puede hacer todo bien, un Dual Bustifier, no sirve para la pieza, por ejemplo. Exacto, yo, quería explicar esto de, o contar mi experiencia, básicamente, no explicar nada más que, lo que me pasaba a mí, cuando, en la última época, con carajos, sí, me había pasado la parte digital, por una cuestión, meramente práctica, si era por, porque, con eso viajábamos al exterior, y, lo mismo usaba acá, y, y era, siempre tener el mismo set, en algo muy reducido, porque la intención, era reducir, con un buen resultado, en un, antes que, pasarme todo a lo digital, yo tenía, primero que en el, en el Kemper, yo tenía, clonado, el Archie, el prototipo, que, que me hiciste vos Ale, que, si no conoce la gente, con Ale hicimos un amplificador, hicimos, digo, yo solamente le dije, mira, me gusta por ahí, y él es el que hizo todo, pero, básicamente, estaba, claro, bueno, pero, yo voy a contar más o menos, por donde pase, yo cuando lo conocí, Ale tenía, antes de eso, yo tenía un rectifier, un rectifier, pasé, a un soldano, de un soldano, ahí me cambió ya, bastante la cabeza, de un soldano, pasé un EVH, ¿sí? Entonces, como medio, cuando surgió la posibilidad de hacer un equipo, le dije a Ale, mira, quiero como un EVH, pero medio con, con los medios del soldano, pero con, con el grano que tiene más el EVH, qué sé yo, porque el EVH siempre, me faltaba como un poco de definición de corte, de calidad, hace como el final del audio, y por ahí arrancó Ale, y logramos el, el equipo que, que hasta ahora, bueno, el único que, hiciste un par igual, porque me acuerdo que hiciste un par, pero no hay, no hay muchos, porque todavía no lo, no lo lanzaste, capaz que este año, depende de cómo venga, creo que, lo ibas a empezar a fabricar, pero la cuestión es que, hay uno solo de ese equipo, hay uno solo, hay uno solo, es tremendo el equipo, es tremendo, y no porque esté adelante, se pueden encontrar con determin, algunas personas que me han visto en estudio, cuando grabamos en Roma Phonics, la última vez, el tema de Pantera, con carajo, fue usar ese equipo, ponerlo al lado de equipos, Soldano SLO, estamos hablando, de una de las, de los íconos, de, como, de entre tres cuartos de ganancia, y High Game, de las mechas, de los amplificadores, que bueno, que bueno es el Soldano SLO, que bueno, todos equipos de la puta madre, y siempre hay una cuota, obviamente, de gusto personal, pero, realmente el equipo a mí, me servía, y me daba, a lo que voy es que, para terminar el concepto, en un momento con carajo, yo tenía, de un lado, el equipo, original, digamos, usando, sonando en vivo, el equipo de Ale, el Archie, y del otro lado, con el Kemper, clonado, ¿sí? Lo abría, 100 y 100 estéreo, y siempre, por más que yo, había clonado, el Archie, la oreja siempre, se te iba para el lado, del amplificador, hay cierta cuestión de, yo no puedo dejar, de representarlo como, como aire, que te viene del equipo, como, como textura, como grano, que es muy, el Kemper, llega a muy buenos lugares, sin duda, lo que tiene el Kemper, es como decía Ale, o en una escena, o girando, o en un estudio, que no tenés, no podés hacer, ni tener volumen, en los equipos, ahora, yo les puedo asegurar, y también está Nico, en Romafonic, que tiene equipos, si no tiene los mejores equipos, que hay en este país, le pegan el palo, en el cual, podés probar, que podés probar, los mejores, y los equipos más clásicos, de la vida, no es muy difícil, tenés que estar adelante de eso, microfonearlo, y escucharlo, para terminar, pasa que bueno, hay que evaluar, muchas variables en el medio, el dinero que tenés, la posibilidad que tenés, hay una cuestión interesante, a tratar acá, que es, qué pasa, con el software, el software, de emulación, versus, los emuladores, con DCP, o sea, con procesadores, pensamiento digital, de señales, per se, con chips, especializados, para ese laburo, versus el equipo, estos dos, es software corriendo, la única diferencia, que el Kemp, el Fract, y todo lo demás, primero, el poder del proceso, que tienen, no es mayor, que el de un, 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 un Core i7, ¿sí? tiene, es una compu, tiene, dos Shark, o algo por el estilo, dependiendo, Texas, dependiendo la marca, que corren, algoritmos, interesantísimos, interesantísimos, de DCP, pero, por otro lado, el software, también lo hace, entonces, si vos tenés, un WAD, por ejemplo, y tenés un emulador, de, de, por ejemplo, de Silver Jubilee, de WAD, suena, bárbaro, suena bastante, pero la diferencia, entre, el Fractal, y eso, es algo, fundamental, el conocimiento, de la cadena, de ganancia, el Fractal, ya te lo da, vos te entras, con una guitarra, y funciona, el otro, tenés que pasar, por la placa de audio, la placa de audio, tiene un pre, podés pasar, por un pre, también, no tenés aislación, o sea, si vos, conoces, la cadena de audio, que tenés, en tu placa, en tu máquina, el resultado, que obtenés, con el software, de emulación, es muy parecido, al que se obtiene, en bichos, con DSP, si no conoces, lo que pasa, con la cadena de ganancia, y entras picado, entras, digamos, con offset, entras, con ruido, listo, ya está, se terminó, el negocio, pero por ejemplo, si vos tenés, un conocimiento, de qué estás haciendo, con los instrumentos, y con, qué nivel de ganancia, qué nivel de tensión, hay en cada etapa, el resultado, es muy parecido, y más, offline, o sea, vos grabás, como referencia, y después lo procesás, en ProTool, después, ese proceso, tiene todo el tiempo, para hacerse, ¿sí? porque tiene mucha más latencia, puede laburar diferente, entonces, antes de irse, a alguno de estos bichos, está bueno pasar, por el software, porque el software, te va a una idea, bastante cabal, de lo que vas a encontrar, Sí, está, también está bueno, el otro día, en Romaphonic, probamos, junto a Nico, el Ox, que es, lejos, va a ser un chivo, yo no lo había conocido, y básicamente, pareciera, como es, es como una placa, pero no es una placa, básicamente, vos le podés poner, tus cabezales, y a través de eso, el aparato este, está capacitado, para poder absorber, la carga que le da, al amplificador, y emular, porque se conecta, obviamente a la compu, emular las cajas, entonces vos podés tener, cabezales en tu casa, sin que suenen al palo, obviamente, emulándose la caca, ya, igual creo que, Torpedo, eso lo venía haciendo, en la marca, y hoy también es otra tecnología, que te permite usar, tus valvulares, por ejemplo, porque eso también les interesa, esto también se hacía normalmente, porque vos, agarrás un, un atenuador Weber, o un atenuador cualquiera, tiene salida de línea, entrabás, en la salida de línea, y te metías en la placa, y lo hacías igual, digamos, lo que pasa que si, ahí estamos, de vuelta, cuando vos te dan todo, terminado, en una cajita hermosa, el resultado, en general, es mucho más, digamos, más lindo, que si vos tenés que laburar, toda la cadena, pero si vos laburas, toda la cadena, y conoces, lo que estás haciendo, el resultado, es muy similar, bueno, es una época, una excelente idea, es una época, también de, como, está de moda, lo que es, ahí hablaban de moda, y hay muchas marcas, que con esto de los impulsos, ¿no? Esto de, tomar los impulsos, de amplificadores, de cajas, de emular, ¿no? Todo tipo de cuestiones, hoy lo que se puede hacer, a mí la que más me convenció, es también usar eso, ¿no? Usar cabezales de verdad, y emulando tal vez, la parte de las cajas, es muy práctico, pasa que, bueno, estamos hablando de que, nada de eso es barato tampoco, o sea. No, bueno, por eso, si vos tenés que gastar, 1.500 dólares, en un bicho de eso, se justifica en un estudio, se justifica si sos productor, Exacto. Pero no sé si se justifica, en otra situación. Recién preguntaba algo, a uno puso, aguante J202, pero, es un FED, pero bueno, es el FED con que se hacen las distorsiones, así, tipo, pesada, pero más allá de eso, alguien preguntó, no sé, yo no tengo la, no me quedan las preguntas, pero, el tema de los emuladores, para, digamos, hacerlo en resumen, si vos, conoces, qué estás haciendo, podés lograr, excelentes resultados, con emuladores por software, ¿sí? Exacto. Más, si vas a grabar, en la cual, en la latencia del tiempo real, del real time, la podés manejar, digamos, ¿no? Es muy interesante, ese tema, pues, el proceso de, el algoritmo que procesa, dentro del plugin, de Amplitude, o Vias Effects, o cualquiera de esos, es muy parecido, ¿no? al otro, es muy parecido al otro, entonces, ese es un poco, el tema, pero bueno. Y, hablando de, de eso, por ejemplo, yo, mirá, yo tengo, tuve la posibilidad, de tener un Kemper, un Fractal, y cuando, estoy, por ejemplo, acá en la computadora, maqueteando, grabando, si le buscas la mania, para, estamos hablando, formato, después, cuando, yo, hay que grabar, siempre me gusta tener un amplificador, y vuelvo a decir lo mismo, para mí, es una diferencia, cuando estás con los amplificadores, muy grande, pero, como decías, los emuladores de, hay muchos, hoy en día, dando vueltas, dentro de la computadora, que la verdad, que si te das un poco de maña, como decías vos, tenés cuidado, de ciertas cuestiones, de que entrara la placa, como decías vos, con una línea que no, no esté picando, que no haya una, una cosa digital, pea, lográs buenos sonidos, está bien, sobre todo, sobre todo, depende también de los estilos, pero, qué sé yo, cuando estás con mucha distorsión, tenés que tener un poco de cuidado, pero, suele sonar bien, las cosas más dinámicas, a veces son las más difíciles, pero, pero se puede, cuando estás grabando, tenés que tener una línea de referencia, en el que vos te sientas cómodo, tocando, una vez que tenés eso, y tenés la línea adentro, laburás como quieras, lo importante, es que vos estés cómodo, el 90% del negocio, es que vos estés cómodo, para tocar, después el resto, una vez que tenés la línea, el tema es tener una línea, como la gente, por eso una caja de REAM, bueno, ahí está, ahí hay una pregunta, una caja LELE, también es una buena inversión, que, me paro un segundo, me paro un segundo, en una pregunta que vi, que me dicen, vos sos muy kirchnerista, pero tus equipos valen 70 mil pesos, hay preguntas, que yo no las esquivo, pero hay respuestas, que se caen de madura, o sea, muchachos, o sea, a esta altura del partido, ese tipo de recenta, conmigo no va, o sea, está, está puesta en la mesa, te gusta lo que compras, no te gusta, compras el que más te guste, exacto, in necesaria, en ese juego, digamos, ya no me meto más, así que, no me quería saltear la pregunta, porque no, no es cuestión de negar, pero tampoco es cuestión de gastar más de 30 segundos, en responder algún Gil, pero bueno, sigamos. Lo que me resulta también interesante, poder hablar, como de hoy en día, lo que hace Archie, en cuanto a producción de equipos, qué es lo que, digamos, distintos tipos de amplificadores, que tenés vos, como en la línea, para que la gente conozca también, sobre todo, ¿por qué? porque, no es que acá estamos haciendo esto para, ni yo lo hago, qué sé yo, para hacerte un favor a vos, o que vos vendas un equipo, y a mí, o sea, a mí no me interesa más que la gente pueda tener algo que es digno, y que encima hoy en día, con lo que tiene que ver, con la dificultad que tenemos para, justamente, gastar plata, la dificultad que tenemos para, comprar cosas buenas, y que no nos rompan la cabeza, y saber que, digamos, por lo general, las cosas que, que al principio me he contactado con la gente, tienen que ver porque, yo las consideré siempre muy buenas, y que están bien hechas, y que están bien fabricadas, y si lo hablo, realmente lo digo, para que la gente entienda, de que, hay buenas, y muy, muy, muy buenas cosas, que se hacen acá, una de ellas, es Ale, Ale hace equipos tremendos, yo lo digo, vuelvo a decir, no es que yo soy amigo de Ale, y hoy le estoy diciendo a Ale, o sea, después me hice amigo de él, pero primero vi lo que hacía, digamos, el Chupacabra, por ejemplo, que seguramente es uno de los equipos, es un equipo que hace Ale, un equipo que, yo le digo chico, porque es un equipo que tiene 33 watts, o 18 watts, pero lo hemos paseado en muchos estudios, y se graba increíble, y es un equipo que si vos lo tenés que comparar, con un equipo, o tenés que gastar tu plata, que tanto te costó juntar los mangos, ¿saben qué es lo que es importante también? De que te pasa algo, y Ale sabés que está ahí, y está en, como se llama, en Ramos, y eso es mucho, saber de que te pasa cualquier cosa, y hay alguien que responde, pero hay alguien que responde a algo que hace él, y que está bueno, entonces me gustaría que la gente sepa, cuáles son las posibilidades que tienen, si algún día quieren, obviamente entran a las redes, visitan Archie, otra vez, ahora sí, ahí estamos, ahí estamos, bueno, entonces, ahí se nunca pensaron en expandirse, pero el problema es ese, el problema es, que a los 50 años tenés que pensar qué es lo que te gusta, y qué es lo que te hace feliz, y la verdad que expandirme no me hace feliz, porque yo laburé en multinacionales, 25 años, y ya está, ya fue, o sea, no quiero más, no quiero la oficina, no quiero Puerto Madero, no quiero nada, lo que quiero es, tocar, y arreglar equipo, y eso, no quiero otra cosa, entonces, un poco eso, no es que mantenemos el espíritu, no, nada, tenemos ganas de hacerlo, y hacemos de la forma en que lo disfrutamos, entonces, a veces hace que, por ejemplo, no hagas equipos un mes, y hagas pedales, nosotros reparamos aproximadamente, 22, 25 equipos por mes, entonces, estamos muy activos también en ese sentido, entonces, medio que, es un rompecabezas que ponemos las piezas, como para pasarla bien también nosotros, porque la realidad, es que si se trata de facturar, y eso, como digo siempre, me voy a una consultora de SAP, o algo por el estilo, donde se factura mejor, digamos, entonces, que haciendo equipos, una de las preguntas era, si era complicado, fabricar en la Argentina, yo amo mi país, y no van a escuchar nunca, en la vida, hablar mal de mi país, mi país, me da un montón de posibilidades, estudiar en la universidad pública, recibirme en la universidad pública, seguir estudiando hoy, en la universidad pública, así que, Argentina es un lugar, donde, hay una gran cantidad de músicos, per cápita, y, y disfrutamos mucho, trabajar, con equipos en la Argentina, y con músicos en la Argentina, es difícil, y es difícil, por el tema componente, por el tema de vivenes económicos, pero, ¿saben qué? No me quejo, elegimos lo que nos gusta, y lo que nos gusta es esto, y estamos en el lugar ideal, me encanta estar acá, o sea, no estaría en otro lugar del mundo, que no sea esto. Bueno, yo te quería preguntar, ingeniería electrónica, por ejemplo, los equipos, te estaba consultando antes, como poder hablar un poco, de los equipos que vos fabricás, y que tiene, básicamente, no sé si hablar exactamente, qué es lo que llevan adentro los equipos, pero sí, que sepan, ¿no?, el cuidado que le pones a conseguir determinados componentes, para que, porque entendés que ahí también está la diferencia, ¿no? Uno preguntaba, hace un rato, en las preguntas que me pasaste, el print, digamos, ¿por qué los dio de Germánio?, ¿por qué no?, o sea, ¿cuál es la vuelta en eso? Yo les voy a dar un ejemplo, de esto que vos decís, pasado a la práctica. Nosotros tuvimos un clon centaur en el banco, explotado, los clon centaur se rompen, porque la fuente falla, tiene un doblador, y vuela el doblador, y los operacionales que siguen, uno o los dos. Como el clon centaur estaba todo con gup, o sea, todo con una masa arriba, que era imposible de sacar, hubo que desarmarlo completo. Cuando lo terminamos de desarmar, lo que hicimos fue medir cada uno de los componentes, más allá del plano, para obtener lo que nosotros necesitábamos. Los diodos, por ejemplo. Solo para que la gente entienda, el clon centaur es primero, es un pedal, es uno de los pedales más caros que hay, porque se fabricaron, se dejaron de hacer, porque se hicieron en una época, y se volvieron muy populares. Un pedal que en Estados Unidos puede llegar a valer, mil y algo dólares. O dos mil dólares. Entonces, DSP le está hablando a Ale. Lo que logramos es ponerlo en el banco, y a ver cómo estaba hecho. Los diodos, si ustedes abren un equipo, son esenciales para la distorsión, porque generan todo. Entonces, las mediciones que nosotros hicimos sobre ese componente, y las que seguimos haciendo cada vez que armamos un doli, tiene que ver con entender cómo funciona. ¿Por qué se usan diodos de germanio? Porque el secreto está en que la tensión de forward, digamos, la tensión directa de un diodo de germanio, es 0.35, y no 0.6, o 0.7, como los diodos de ciricio. Entonces, el threshold de conducción es más bajo. Entonces, justamente la distorsión de clipping, es necesaria que tenga esa tensión. Por eso se eligen los componentes. Y así, los trafos de salida, y así, los capacitores, y así, todo. Entonces, ¿por qué los equipos, o por qué los pedales, tienen un costo que no es popular, entre comillas? Porque no preferimos hacer eso, preferimos hacer algo que pueda competir cara a cara con lo de afuera. Por eso la marca se llama Archie, porque era una forma de ensorna, decir, acá también podemos, aunque suene despectivo el nombre en algún momento, acá también podemos, y lo hacemos de la mejor forma posible. Exacto. Bueno, ¿querés hablar un poquito de la línea, Ale, que básicamente haces vos? ¿Desde dónde hacia dónde vas? Por ejemplo, desde un Chupacabras, un 67, un XX, qué sé yo, un Plexi, ¿qué haces? El Chupacabras es como, se transformó un poco en la estrella, es un equipo que tiene como el alma del box AC30, pero también tiene como una cuestión de Marshall 1974, es, me parece a mí, es el equipo para hoy, es para el equipo para hoy. Después hacemos 6769, que son Plexis, que son equipos para más espacio, pero está buenísimo. Plexis como los Marshall, ¿no? Para quien no conoce qué es un Plexi. Sí, un Marshall Plexi 1987, como los que ves, que usa Maltz de 50, después hacemos algunos que son modificaciones de equipos Plexi de 100, hacemos Fender tipo, como se llama, Deluxe Reverb, de 22, claro, hacemos de 50, que vos tenés uno también, hacemos un XX, que es parecido a un soldano, bueno, hacemos una línea, lo que pasa es que nosotros nos manejamos fabricando y publicando. Entonces cuando te preguntan por un precio, muchas veces vos no podés prever el precio de un equipo que vas a publicar a cuatro meses para adelante, entonces a veces damos precio de lo que conocemos. Ahí preguntaron algo del FX Loop y también lo habían preguntado antes. si se le puede agregar un AC15. El problema de agregarle los FX Loop a los equipos como los ACX, sea cual fuere, es que está muy apretada la placa, entonces hay que hacer medio una carnicería para agregarle un FX Loop. La experiencia que tengo yo de esos equipos es que un Loop tipo Insert anda muy bien. O sea, no necesitas una placa de Loop, sino un Loop sencillo como el de Chupacabra funciona muy bien. ¿Nosotros hacemos esa mod? No, porque nos parece que es medio... Tratamos de no arruinarle los equipos a la gente más que nada por una cuestión de que conserven el valor en el momento de venderlos. Pero, ¿es necesario el Loop? Depende en qué equipos. En un Chupacabra te da un montón de ventajas. En un Plexi yo no se lo pondría. En un High Gain sí es necesario. En un Fender nunca. Nunca. Un Fender no tiene que tener Loop de Fender. En un Box uno pasivo funcionaría bien. En uno clásico. Pero obviamente yo no tocaría nada que tenga que ver con un clásico para ponerle un Loop. Exacto. Bueno, hay mucha gente que pregunta costos de los equipos. Todo ese tipo de preguntas obviamente después se contactan vía las redes Facebook, Instagram de Archie supongo para no ponerse a hablar ni de valores y demás. Obviamente son productos nacionales que a comparación y en todo sentido yo se lo digo yo porque es hoy hay que cuidar el mango. No hay chance porque los equipos afuera son carísimos. Carísimos. Y acá tienen la posibilidad vuelvo a decir de tener equipos de terrible calidad hechos acá y con todo lo que contó Ale con los componentes que tiene que tener todo increíble. Así que bueno, Ale también nos preguntaban de las válvulas por ejemplo de las válvulas de potencia. Había un muchacho que preguntaba creo qué pasa con la KT-66 o si podés hablar supongo que de las válvulas de potencia como una vez hicimos un me acuerdo cuando estábamos armando el equipo que uso yo vos me hiciste una prueba poniéndole distintas válvulas era L34 es una de las más conocidas porque bueno no sé los Marshall más que nada después obviamente muchísimos otros equipos L ¿qué otras? probamos KT-77 KT-88 65 50 L34 y 666 que son las clásicas digamos yo qué sé ahí hay un tema las válvulas de salida son un tema se sienten mucho más en la mano que en el audio ¿sí? o sea yo tengo por ejemplo hace poquito Pablo Gullot le prestamos estaba grabando le prestamos dos equipos y uno no volvió que es el caso que decía vos hace un rato o sea son equipos que uno presta y no vuelve entonces Pablo se lo dijo bueno te compro este equipo no importa decime cuánto vale y se lo llevó y ese equipo tenía KT-88 es un equipo que es un hot plexi lo había usado también Walter un par de fechas acá en zona oeste cuando hicimos el desarrollo es un equipo interesante digamos pero por ejemplo ahí las KT-88 te suman pero vos no podés cambiar así nomás 4 6 L6 por 4 KT-88 porque te encontrás con varios problemas tanto en el trafo de alimentación como en el trafo de salida como en el circuito de vías o sea hay que hacerlo con mucho cuidado eso no se puede hacer así normalmente después me preguntaban ahí ¿cuándo vamos a sacar una tanda de dolly? pronto y también Ale que sigo estudiando como se llama maestría en sistemas y ¿qué más habían preguntado? algo de sobre marcas en particular ah el Boss Katana el Boss Katana están buenísimos hay equipos que están bárbaros el problema de esos equipos es que la gente piensa que son más de lo que son son equipos que están buenísimos suenan fenómenos está buenísimo el audio son equipos que no se rompen ahora es un equipo de gama media y te sirve para tocar en la pieza y está buenísimo el resultado hay que meterse en la cabeza del que planeó el equipo para darse cuenta realmente de que qué necesidad había en ese equipo sí o sea los Fender chiquititos los Fender chiquititos son Fender chiquititos o sea son Fender chiquititos de estudio no le podés sacar un Clean a un Princeton y menos a un Tweed son 5W 10W 11W no tienen Clean listo ahí pregunta alguien qué pienso del Twin el Twin es un equipazo yo tuve mucho tiempo uno los Silver Face están muy bien no me gustan los que son post 74 ya el 74 tiene un Master Push Pull que no me gusta pero de ahí para atrás están buenísimos lo que sí los parlantes se cambian ese equipo los parlantes que tiene Fender a mí no me gustan pero es una cuestión totalmente personal me parece que tiran para atrás cualquier equipo Fender Ale hay una pregunta que también se hace porque supongo que a mucha gente le gustan los equipos viejos ¿no? y por el tono porque evidentemente hay algo que ahí pido que te explayes vos en eso que es como medio irreplicable evidentemente porque ya todos conocemos mejor dicho la gente que hace equipos ¿cómo es el circuito? ¿qué lleva? ¿por qué no se llega muchas veces al tono de esos equipos antiguos que tan no sé tan icónicos son tan caros son ¿qué es lo que hace que no pueda un fabricante como vos que sabe exactamente qué tiene adentro ¿por qué no puede llegar a eso? se puede arrimar muy cerca pero no puede llegar como lo mismo pasa con los preamplificadores de estudio con cosas viejas que a veces se buscan por ese tono sí ahí hay un tema también ¿no? hay un tema que tiene que ver mucho con qué tan cerca te parece que es cerca porque si vos agarrás cinco box hace 30 o cinco plexis de los años 60 o cinco fender blackface todos suenan diferentes o sea hay una dispersión en el envejecimiento de los equipos que tiene que ver con los capacitores de la fuente la válvula la humedad los que fueron expuestos por el ablandamiento de los parlantes el paso del tiempo hay una cadena una cosa es tenerlo en un lugar seco y otra cosa es tener una sala de ensayo entonces vos agarrás cajas que están en la sala de ensayo que es un lugar húmedo per se digamos porque está todo cerrado y las cajas están buenísimas están blandas suenan dinámicas ahora hay algunas cajas la misma B960 que estuvo afuera 10 años una piedra que estuvo en algún lugar seco entonces se puede arrimar se puede arrimar mucho pero nosotros tenemos una esto también va a una de las preguntas que habían puesto nosotros es como que un tipo fabrica pintura y pincel y vos no podés hacer que los pintores pinten con tu marca vos tenés que acompañar al pintor para que pinte con la marca que se sienta más cómodo y ayudarlo a obtener el mejor pincel y la mejor pintura aunque no sean las tuyas eso me parece vos lo decías hace un rato él nunca me quiso vender un equipo lo que pasa es que en realidad uno trata de que el músico uno también es músico entonces hay días que yo no tengo ganas de tocar con mis equipos y que enchufo un Fender o que enchufo un Box por eso tengo un Fender y tengo un Box si no tendría equipo entonces hay una cuestión de libertad por eso por ejemplo nosotros trabajamos con mucha gente y la gente que usa sus propios equipos y nosotros impulsamos y palanqueamos que usen los mejores equipos posibles ejemplo sencillo si uno hace lo ve a Walter Walter tiene un 800 atrás entonces hay que ponerle el mejor 800 atrás posible ese es el negocio nuestro porque eso es lo que genera una relación a largo plazo con el músico porque el músico siente que vos estás interesado en que el tipo maximice lo que puede dar y no hay una cuestión de interés atrás entonces hay mucha gente que no labura con equipos nuestros y nosotros laburamos con ellos siempre eso seguro eso lo contaba al principio hay dos preguntas parlante versátil 20 es 30 sí coincido next 28 si sirve para todo sirve para high gain clean lo que sea querés un solo parlante que aplique a todo vas a quedar siempre bien es como no podés fallar yo te quería hacer una pregunta que hicieron ahí que decían cuando cambiar las válvulas hay una parte obvia en la pregunta que es cuando el equipo te deja de funcionar probablemente y sea el problema de válvulas ahí las tengas que cambiar pero hay otro momento que a mí me pasó también a lo largo del tiempo usando valvulares en las válvulas de pre muchas veces no te das tan cuenta si no son muy microfónicas como decías vos que se escucha en el parlante lo de la microfonía de las válvulas a veces son las válvulas que tienen como un deterioro progresivo se van como se van como puliendo y van perdiendo un poco por decirlo de alguna manera como vida y no te das muy cuenta porque te vas el oído se va acostumbrando a mí me pasaba que por ahí claro como es tan progresivo vos te vas acostumbrando a ese deterioro y por ahí pasaron tres años cuatro años y no te das cuenta totalmente de acuerdo ahora nosotros trabajamos con varias con varias cosas cuando vienen al taller la gente y te dicen yo quiero que me cambien las válvulas digo no pará dejame ver porque hay equipos que las válvulas se las comen y hay equipos que las válvulas son eternas los equipos una 2x7 tiene 10.000 horas de vida y las válvulas de salida depende 100% 100% de cómo esté puesto el vías de la válvula o sea lo que hablamos hace un rato si está prendido fuego el equipo o sea está pero está recontrajot y las válvulas te van a durar poco si el equipo está en lo que se llama average o sea promedio te va a durar más estoy moviendo esto porque estoy tratando de enganchar el cargador ahora sí entonces lo que hay que hacer es revisarlo el equipo porque la guita que uno pensaba poner en válvulas muchas veces la podés invertir en otra cosa y hoy poner válvulas no es algo barato tampoco ¿viste? o sea no es una cuestión de dos mangos es algo bastante por eso la honestidad ojo de quien le llevan el amplificador que no les vengan a decir que tal vez tienen que cambiar válvulas cuando por ahí con las dudas tú me entiendes que se le midan las válvulas que realmente tenga un desgaste de la válvula y sea imperioso cambiarlas porque por ahí como dice Ale esa misma guita la válvula también y el problema tal vez es otro o que ya no te gusta ese amplificador a veces puede ser eso uno le echa la culpa a la válvula y probablemente por ahí el equipo ya no te gusta no suena como lo que tenés en tu cabeza eso los músicos como decía yo ayer con Palito estamos llenos de sugestión todo el tiempo lo que te gustaba un día al otro día por ahí no te gusta la guitarra que tenías un día es la mejor y al otro día no es la mejor digamos y para de pasar con un pedal con un amplificador con todo ojo porque por ahí a veces digamos si uno tiene necesidad vende cosas pero las cosas que están buenas a veces por ahí no es el momento de usarlo y te volvés a enamorar en otras circunstancias así que hay una cuestión de primero hay una cuestión de honestidad o sea una cuestión de honestidad de no hay que ponerse en el lugar de que viene al taller en un punto obviamente que uno siempre es mejor decirle si cambiamos toda la válvula pero hoy no está para gastar 10 lucas ni de ninguna forma entonces recién preguntaban si se pueden cambiar las máquinas de a una las válvulas de a una si se puede cambiar las válvulas de a una pero hay que medirlas hay que buscarle una miga a la válvula que se rompió lo mejor es cambiar dos si lo mejor es cambiar cuatro si son de salida son las grandotas si pero se puede poner una si se puede poner le doy un ejemplo ampeg sbt 6 válvulas 6550 fíjense cuánto valen las válvulas 6550 tenés que vender un auto entonces claro entonces bueno un bajista famoso tiene una caja llena de válvulas entonces nosotros vamos medimos no solamente la emisión sino también otro parámetro llamado transconductancia las amigamos con el resto y ahí la ponemos y así siguen funcionando y es más económico así que bueno eso es un poco el tema vale una cosa que quería decir que me parece obviamente otra de las partes importantes de un amplificador son los transformadores ¿no? supongo que es algo que con el tiempo yo lo conocí no hacía sus propios transformadores vale por una cuestión de supongo curiosidad y necesidad en muchos de tus equipos terminaste bobinando tus propios amplificadores tus propios transformadores para los amplis digamos lo cual habla de hasta dónde te metiste en cuanto a que eso también es una parte importante del amplificador o sea ¿por qué es tan importante el trafo? o sea es muy importante el trafo es muy importante el trafo por varias razones metiéndonos un poco en la parte técnica porque es lo que ve la etapa las válvulas de salida cuando miran para afuera cuando miran para el parlante ven el transformador es muy importante el tipo de transformador la impedancia y muchas cosas dicen Zenbit dicen que son buenos sí, sí Zenbit nosotros usamos mucho tiempo y sí claro son muy buenos pero nosotros ahora bobinamos nuestros propios trafos primero porque nos divierte y segundo porque tengo la suerte de estar rodeado de gente muy capaz cuando uno plantea un problema tipos que saben muchísimo gente que ha inaugurado en LEA y te dicen ¿qué querés? ¿bobinar un trafo? dale, vení vení que yo te enseño entonces ya todo se hace mucho más cuesta abajo entonces eso yo lo valoro mucho y siempre hay que citar la fuente o sea siempre vení Elio de María y Carlos Maidana que son dos personas que trabajan conmigo en UNLAM me han enseñado esto y realmente son fenómenos y me han transmitido mucho después de ahí bueno empezamos a investigar nosotros pero el primer empujón nos lo dieron ellos y sí es algo muy importante y otra pregunta que también hacieron hace un rato era si la tensión importaba la tensión de la línea sí importa la tensión de la línea y por eso es que las bandas grandes cuando llega un momento en que no les queda otra y ponen un estabilizador o ponen algo que les garantice sonar más o menos parecido todas las vueltas si ustedes ven ACDC Jouper y cualquiera de los tipos grandes el main del setup está en un generador de digamos de senoidal con el cual alimentan todo y eso está clavado en todos los shows entonces sí es importante más allá de en el audio que sí es importante también es importante en el tema de resguardar el equipo hay equipos por ejemplo vos lo viviste el caso que nos pasó a nosotros también con un mesa tuyo hay equipos que los cuales con baja tensión empiezan a tener comportamientos extraños se switchean para un lado se switchean para el otro no levantan uno de los estados etcétera 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 y eso los termina rompiendo así que sí la tensión es importante si tienen un equipo caro prevean poner un estabilizador o algo por el estilo y y otra cosa que eso te pregunto me vino ahora la pregunta a la mente de yo me acuerdo en uno de los fue el segundo Lunapark que hicimos con carajo yo en ese momento estaba usando un EVH el EVH de 100 que yo ese EVH lo compré acá es 220 el equipo lo habían fabricado para evidentemente para exportar porque hay muchos equipos que uno a veces compra en Estados Unidos y le llaman indoor son equipos que están hechos 110 y o para un mercado de 110 este equipo estaba hecho para acá y probablemente para Europa por eso lo había traído la importadora de acá lo usé muchos años y para el Lunapark dije bueno voy a pedir prestado otro EVH por las dudas ya que era un show importante todavía no tenía no habíamos hecho el equipo nada yo venía usando los EVH y demás eso fue un problema después también tenía el Archie y no tenía un backup yo te decía se me rompe el Archie y lo que puedo asegurarles es que le di palazo y el equipo sigue funcionando increíblemente bueno además de eso me acuerdo que se lo pedí prestado para lo que nos dicen que nosotros no les queremos hacer equipos ¿cuánto hace que nos pediste un backup del equipo tuyo? sí no me acuerdo pero yo entendía la situación también de que se complica son muchas cosas y lógicamente es verdad lo que decís para los que dicen que no que no le quieren que le damos un equipo o sea no era que no quiere está sobrepasado de muchas cosas pero la anécdota iba que pedí prestado un equipo otro BH este BH era de 110 lo había prestado Gonzalo de Salas Big Rock un amigo entonces en la prueba de sonido pongo los dos estamos hablando de dos equipos nuevos casi digamos la misma época no es que estaba usando un equipo de 70 y algo con un equipo más moderno todos equipos que son modernos que adentro son bastante por decirlo no sé cómo explicar que no no hay mucha variación en lo que están hechos están montados casi supongo muy cómo decirlo por una máquina parecería no sé no tienen mucha cuestión ahí a mano y y la cuestión que volví yo te dije Ale ¿por qué me gusta más el de él? digamos tenían casi lo mismo son dos equipos y me diste internamente y en el momento que lo empezaste a decir tenía más voltaje en placa el que me gustaba a mí que era el de mi amigo entonces ahí dije otra variante más para terminar de entender si un equipo porque o sea antes hablaban si qué era importante todo es importante en la cadena obviamente hay que pensar en el final en el principio en el medio obviamente que si si tocas bien probablemente todo lo que venga después va a estar bien pero todo es importante el equipo la caja las manos el pedal la guitarra todo es importante y todo es muy personal entonces por eso por eso decíamos hace un rato que me parece que el buen técnico lo que tiene que hacer es acompañar o sea perdón Ale y eso del aval del voltaje en la placa eso te lo da como la topología del amplificador lo podés variar cuando vos haces un equipo ¿cómo es? sí lo diseñás vos eso ¿y cuál es la relación? más voltaje en placa queda justo hice la pregunta no, no, ahí está sí ya te escuché hay un problema el alto voltaje en placa hace que las vuelas de salida huelen más fácil hay equipos que tienen altísimo voltaje en placa que después lo fueron bajando por una cuestión de que se prendió en fuego o sea hay algunos Marshall de la primera época que son imposibles son equipos de 500 y pico de voltaje en placa los equipos de baja de bajo tienen mucha tensión en placa o sea un Ampeg por ejemplo tiene como 600 y pico de voltaje en placa ¿qué tiene que ver eso? y tiene que ver que eso maximiza el rendimiento de la etapa de salida y el problema es el siguiente ahí preguntó uno de los chicos estabilizador UPS yo agrego otra cosa a estabilizador UPS o equipo de como se llama de generación porque hay bandas que los usan pongamos este ejemplo un equipo tiene 450 volt de placa si la tensión del enchufe te baja un 10% o sea en vez de tener 220 tenés 200 tenés un 10% menos de tensión de placa por ende directamente tenés una reducción de potencia y de headroom las dos cosas entonces si hay lugares donde vos vas a un bar bajás la mano y decís esto no suena igual que lo sonaba el otro día porque el otro día sonaba bien y ahora suena mal la tensión influye muchísimo en la respuesta de los equipos es más después podemos hacer una demostración con un variac variando las tensiones y viendo las diferencias ahora estabilizador UPS generador o transformador nosotros hacemos unos transformadores que en vez de ser 110 son 120 porque si ustedes se fijan en la parte trasera de sus equipos no dicen 110 dice 120 entonces qué es lo mejor depende para quién sos una banda grande por ejemplo caso de divididos trabaja con generadores si los generadores están buenos están genial si los generadores son viejos te meten muchísimo ruido entonces ¿por qué? porque los generadores no están hechos para equipos de audio las UPS tienen que ser lo que se llama Pure Scene o sea tienen que tener señal pura porque si no te da onda cuadrada porque total es para una computadora y la computadora le da lo mismo entonces te encontrará que hace como te pasó a vos con la UPS que tenías la chiquilita que la ponés y hace porque te está metiendo onda cuadrada entonces hay varios factores a analizar en tu casa estabilizador el Atom Lux no uno bueno de chapa grande y sobredimensionado a un cliente nuestro se le trabó un estabilizador grande y volaron 6 Fender horrible en Bahía Blanca vino hola que tal mañana te llevan 6 Fender volados o sea ese fue el mensaje digamos bueno así que estabilizador bueno ¿por qué? porque el estabilizador compensa la tensión de línea si tenés baja te la va a querer multiplicar por un factor 1,3 1,2 y si vuelve de pronto la tensión y eso tarda en reaccionar o se queda trabado como fuiste el caso tenés en vez de 220 tenés 250 260 270 hay lugares en la provincia de Buenos Aires Larreja Rodríguez etcétera donde la tensión de línea es más alta que lo normal así que tengan cuidado también porque los que no tienen 220 en la línea 250 280 230 235 hay de todo así que hemos tenido casos de ese estilo ahí preguntaban si los lugares están preparados seguramente la respuesta lamentablemente es que no muchos de los lugares no están preparados para hay un problema en los lugares ha pasado mucho que en ciertos lugares sobre todo los lugares más chicos lugares para 300 400 no importa la capacidad a veces la tensión del lugar está la trifásica o no tiene mejor dicho trifásica no digamos está todo compartido y el sonido está colgado vos tenés tus amplificadores en la misma ¿me buscas un cablecito de cargar? ¿por qué no carga bien? me estoy quedando sin batería no necesito un cablecito que digo que el clásico ejemplo de que enchufás la guitarra vas a tocar un lugar prenden dos luces y te viene ruido la guitarra totalmente lamentablemente ahí por más de que lleves un estabilizador por más que lleves lo que quieras llevar es un problema que estás compartiendo la misma red con las luces con el sonido y eso es un problema que depende del lugar mucho creo que ya no podés hacer ahí cortimedales pero nos ha pasado siempre a nosotros tuviste que aprenderlo no te quedó que aprender bueno que aprender en un Flores estábamos esto suena pizarro pero estábamos en un teatro de Flores en un teatro de Flores estábamos cubriendo a Ricardo Mocho con papel de aluminio ante la mirada azorada de los ¿no? de los ¿por qué? de los asistentes ¿por qué? porque en realidad como usa single coil ¿viste? y es bravo usar single coil y tenía dimmers y los dimmers que son los que te bajan la luz laburan switchando o sea haciendo entonces en los estudios de grabación en tu propio estudio de tu casa dimmers de válvulas como se llama de lámparas incandescentes no ¿sí? siempre lo podés tener el dimmer puesto pero siempre hay un punto en que el dimmer está al máximo en los estudios pasa mucho al máximo ¿sí? porque si no vas a tener un ruido de switching constante en vivo pasa en un recital de rata blanca ponían una pochoclera y se reseteaban las pedaleras bueno ¿qué pasa? está brava la cosa ¿viste? sí y sobre todo también hay equipos que se la bancan un poquito más por ahí no te suena del todo como te debería sonar pero por lo general las cosas digitales todos estos aparatitos nuevos que están buenísimos cuando tenés un mambo de esos no solo se te puede volar sino que se te apaga se te vuelve a prender se te resetea o sea es mucho más delicado si vos sos un equipo sos un músico de escenario te aconsejo lo que te aconseje a vos los equipos monocanales los equipos monocanales funcionan con 220 con 203 con 180 con 170 y con 125 podrán sonar pero para que le pides a la gente nunca vas a tener monocanal ¿qué es monocanal? para que entienda la gente monocanal es por ejemplo en el caso supongamos un fender bueno tiene un solo canal y no tiene un sistema de switcheo raro japonés con 8500 cositas que se switchean pongo el loop saco el loop te pongo en 5 watts te pongo en 8 watts todo ese tipo de cosas está bueno para Disneylandia donde tenés 220 volts siempre en la pared pero para el bar de la esquina vas a empezar a tener problemas de todo tipo con ese tipo de equipos entonces ir por lo sencillo en equipos valvulares siempre es un reaseguro de que no te vas a comer ningún garrón y hay equipos que son más bancadores que otros por ejemplo termina termina que ahí me quedé con una pregunta por ejemplo hay equipos que son más bancadores que el otro soldano es un ejemplo de diseño tiene switching óptico que te puede pasar que se te mezclen un poco los canales o tener atenuación en algún canal nada más y eso fue todo y es un equipo que es bicanal ahora si tenés un Avenger la gloria no te pasa nada el Avenger es genial siempre va a sonar Average si tenés un Bogner los Bogner son más bancadores también de este tipo de circunstancias si tenés un EVH los chiquitos son más bancadores que los grandes los de 100W suelen ir de viaje de garupa si tenés un Mesa Boogie hay modelos que son muy problemáticos porque tienen para que se den una idea no sé el Tremover tiene 20 y pico de octos o sea algo va a fallar entonces keep it simple como dicen los Yankees si estás en escenario ¿no? o sea si vas a salir a girar siempre lo más sencillo posible bueno preguntan ¿qué pros y contras de las potencias clase D? los pros están a la vista o sea muy poco peso ¿sí? mucha potencia mucha eficiencia buen audio en general dependiendo de la aplicación por ejemplo en bajo tan bárbaras ¿sí? están muy bien ahora contras vuelan y tiralas esa es la contra o sea te voló te rompen claro nos pasó con Corva el equipo de Corva ¿sí? voló tuvimos que yo tuve que mandar un mail pidiendo por favor de rodillas que me manden la respuesta de la potencia poniendo la foto de quien era Corva de que era el tipo que estaba en el escenario toda la historia si no no te la querían vender me la trajeron igual así costó mucho la reparación entonces los clases D tienen eso ¿y dónde está el kit del clase D? en la carga si vos lo usás siempre al borde lo usás en 4 ohms y no lo usás en 16 o en 8 una falla del cable y tenés un llavero caro hay equipos debajo son muy caros Mark Bass y compañía son inarreglables entonces hay que comprarlos sabiendo eso ahora equipos Moffet que son los equipos clásicos de bajo no pasa nada Harky comprate un Harky el Harky te va a llevar es un colectivo siempre te lleva a todos lados Ale y hablando de equipos de bajos mucha gente preguntaba también si vas a hacer en algún momento equipos de bajo no equipos de bajo son bravos por lo siguiente vamos a poner en el siguiente caso a mí los equipos yo no hago nada que no nos guste a nosotros a Nico y a mí nosotros nos emberretinamos con algo equipos de bajo que nos gustan Ampeg Portaflex por ejemplo que se levanta claro el flip top pero el original tiene 25 watts y los que siguieron tienen 30 35 40 o sea son equipos para mostrarle son equipos de dentista viste miren muchachos lo que me compré etc no es un equipo para salir a tocar es un equipo para estudio también para grabar después de ahí hay un Orange debajo que está buenísimo que tiene 465 50 que me gustó mucho como suena obviamente los Ampeg grandes me gustan como suenan pero el problema de eso es que tenés un costo elevadísimo en las válvulas de salida en el peso y en los trafos de salida entonces equipos de bajo valvulares no son para este mercado no son para ningún mercado entonces Ale hay una pregunta que me parece que está buena que es que expliques lo de los la impedancia entre el homiaje que explicaba que siempre hay dudas en cómo conectar el cabezal si tengo mi equipo que tiene para elegir la impedancia pero la caja es de otra impedancia me parece la cosa es así los equipos transistorizados su potencia se ve limitada por el parlante que le pongamos eso quiere decir que la especificación de potencia de un equipo transistorizado siempre se da a una impedancia de salida dada por ejemplo este equipo es de 250 watts en 4 ohms pero en 8 ohms te va a dar 125 y en 16 ohms te va a dar 70 los equipos valvulares tienen una elección atrás sobre la carga que se le ponen porque tienen lo que se llama acoplamiento indirecto o sea un transformador de salida la opción de tener un transformador de salida nos permite a nosotros tener la misma potencia en cualquier carga que le pongamos 4, 8 y 16 entonces con solo conectar la potencia con la impedancia correspondiente no vamos a tener problema que pasa si ponemos una impedancia que no funciona o sea que es menor a la que tenemos en la salida en general si no lo usamos muy fuerte nada si lo usamos muy fuerte se puede llegar a quemar las válvulas de salida o el trafo de salida o ambos o sea impedancia la necesidad perdón de tener bien bien seguro el tema de que parlantes tengo y que cable estoy usando para conectar mis parlantes al equipo tiene que ser un cable que no es de audio sino que es un cable bifilar grueso si con unos plug machazos y tienen que estar tremendamente chequeado ante la primer sospecha de que el cable no funciona hay que apagar todo porque los equipos valvulares pueden llegar a volar tranquilamente ante el problema de carga el ejemplo era mi equipo está en el cable en el cabezal a 8 ohms y lo estoy conectando a una caja que es de 4 ohms ahí la impedancia es menor ahí podría llegar a tener un problema ¿qué pasa si de 8 lo conecto a una caja de 16 ohms? vas a tener menos potencia que la potencia nominal pero no te va a pasar nada en general hay equipos que también no les gusta que le hagan lo que se llama desadaptación de impedancia y vuelan básicamente que es el caso de los JCM900 de la primera época ahí tienen en claro entonces fíjense bien están todos rebobinados fíjense bien la caja y ante la duda porque por ejemplo yo tengo un cabezal fender viejo que no tengo opción de elegir la impedancia en ese caso el cabezal es de 8 ohms y hay cajas que por ahí yo la tengo en 16 ohms entonces lo uso no es lo ideal lo ideal sería tener una caja con 8 ohms siempre que sea igual es una herramienta tonal es una herramienta tonal la desadaptación de impedancia para arriba y para abajo en fender en un punto o sea si le pones caja de 4 a un equipo de 8 si no lo usas fuerte no vas a tener problemas tampoco pero no jueguen con juego digamos no jueguen con juego no 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 hagan la prueba tal cual tal cual así que bueno hay tantas cosas para hablar yo creo que vamos a tener que hacer en otro momento ya que la cuarentena es larga y vamos a tener varios días lamentablemente pero por suerte me parece que siempre está bueno hablar de grande Juanche ahí está bueno hablar de estas cosas porque me parece que son interesantes como esto por ejemplo fue un dato que no hay vez que vayas a un estudio a una sala que diga che si lo conozco a todos está bien te pregunta la impedancia es algo básico pero después hay cosas más específicas estaría bueno que si querés para ir cerrando un poco que hables de la parte de los pedales con los pedales yo sigo siendo parte en esa parte con Ale por un amor hacia también los pedales soy parte también como de la marca si se quiere y arrancamos con el Dolly fue un pedal que en realidad me acuerdo decirle un día Ale ya sí hay pedales con Ale así hace un tiempo y yo estaba con muchas ganas de hacer un pedal porque yo como un TC9 derivó y terminó yendo a un pedal que es un clean overdrive que es el Dolly el Dolly es un clean overdrive es un pedal muy lindo hemos hecho muchas comparaciones con el original lo que hablaba antes con el Clone y bueno fue como el retome de Ale y de Archie a esta parte de lo que es la fabricación de pedales la verdad que es muy lindo es interesante es otra otra parte que bueno que ahí me gustaría también que cuentes vos Ale esto de los pedales y que bueno que van a venir otros más lindos también y que se sigue haciendo este Dolly porque la gente preguntaba por el Dolly y demás el Dolly es lo que pasa lamentablemente nosotros no podemos no hacemos nada que no nos guste eso es un problema pero por ejemplo el Dolly es un equipo que es un pedal que desde el punto de vista de diseño electrónico a mi me encanta entonces es el que elegí para arrancar y obviamente ustedes me dieron el ok pero lo elegí como para que sea el primer pedal pues es un pedal diseñado desde el punto de vista electrónico con con mucha inteligencia mucha más inteligencia que la mayoría de los pedales hay un factor común los pedales tienen como una cuestión un problema bastante más cuidado o sea no es lo mismo agarrar un Chorus por ejemplo de vos vos lo ves y decís esto es hermoso lo que han hecho acá o un Gubnor de Marshall un pedal clásico que está buenísimo un TC9 por ejemplo también es más sencillo claro pero es más sencillo por ejemplo vos agarras el TC9 el TC9 está buenísimo ahora obviamente quien va a discutir un TC9 no son cosas que vos lo alimentas con 9 voltas el TC9 la máxima tensión que vos podés manejar adentro de ese pedal ronda los 9 voltas o sea 8 voltas porque alguien se morfa en la diferencia el Dolly o en realidad el Clon Centau tiene un doblador adentro labura con 25 voltas el Headroom que tenés de señal es mucho más alto entonces si vos al Dolly le sacás la ganancia y le pones el Level tenés un Clean Overdrive que no lo vas a ver en ningún otro lugar porque tenés 25 voltas de Headroom de señal limpia entonces el Headroom que tengas y el Overdrive va a depender del equipo que tengas y no del pedal el pedal te está dando una cantidad de señal limpia increíble y lo bueno que tiene es un sistema Wet y Dry en la cual vos le podés agregar distorsión en paralelo a la señal limpia hay mucha inteligencia en ese pedal que no es nuestra obviamente es de gente que la diseñó Paul Finnegan y gente del MIT que hicieron ese laburo que está muy muy bien hecho entonces ese pedal a mí me enamoró y el resultado que obtuvimos me parece que está muy bueno ahora sale una tanda en cuanto la cuarentena nos deje pero tenemos ya hecho unos cuantos pedales ¿qué es lo que viene? ahí tiene la culpa Terry trajo un pedal un día diciendo che este pedal está bueno hice Am Doctor y no sé qué y me gustó este pedal a ver era de Nico Romero nuestro amigo es tremendo este pedal este pedal es tremendo este pedal es tremendo está buenísimo tenés razón está buenísimo tenés razón no sé qué bueno tenemos un par de testers se nos dio digamos llevarlos a algunos de nuestros testers che probá esto ve qué te parece bueno el otro día ya tenía tres pedales de la misma marca o sea es un pedal que está buenísimo porque tiene varios varias cosas que por eso tratamos de hacer pedales con inteligencia y pedales que nos enamoren este que vamos a sacar ahora es un pedal que nos enamoró suena tremendamente bien hay 80 modelos diferentes y a diferencia de lo que pasa siempre en este pedal particularmente los viejos no son los que mejores suenan entonces es algo interesante tiene una historia atrás y y es un pedal que usaba mucho Jeff Beck que usaba Gilmore que usaba Page es un pedal histórico ese es el próximo pedal que vamos a sacar el cual ya estamos ya estamos laburando en eso así que los pedales es muy divertido es algo divertido de hacer y como divertido es nuestro segundo nombre si no nos divierte no sirve entonces vamos a laburar con eso porque la verdad que está muy bueno y además la verdad a mí particularmente también me seduce poner algo que tenga la etiqueta Archie al alcance de todos entonces hacer pedales también es un poquito eso por eso tampoco nos vamos demasiado en los precios tratamos de mantenerlo lo mejor posible y no vendemos no tiramos de la soga todo lo que se puede tirar sino tratamos de poner lo que consideramos un precio justo porque la idea nuestra es que la mayor cantidad de gente pueda acceder a lo que hacemos exacto bueno no sé si querés Ale de las preguntas algo que como para ir también yo después del último reseteo no veo pasar las preguntas se me quedó ah no viste pasar ninguna bueno no está preguntando acerca de los pedales creo que yo voy a chequear acá algunas de las que había mandado para ver si hay alguna pregunta que haya quedado colgada a ver que tengo no entiendo nada pero me interesa mucho Archie es pura emoción me cacha en 10 acá por ejemplo hay una pregunta que es interesante dice a partir de cuántos watts conseguís un buen limpio y una buena distorsión para el vivo son dos cosas distintas por lo general también todo depende del gusto pero los equipos con poco wattage depende si es para vivo porque en estudio podés tener bajo volumen compensás con un micrófono que suelen ser sensibles al volumen podés tener un equipo de poco wattage si te gusta el tono porque el equipo tiene muy lindo tono lo que va a pasar es que depende de la perilla que tengas tiene volumen ganancia y va a distorsionar en muy poco el recorrido de la perilla pero yo normalmente con el tiempo fui usando por ejemplo equipos con más wattage porque es lo que habla Ale siempre del headroom el headroom es esto de tanto en el voltaje como en el volumen mientras más tenés es como que se te agranda el techo de señal por así decirlo cuando yo también el primer equipo antes de hacerme el equipo distorsionado Ale yo quería un clean lindo por ejemplo para mi sonido con efecto y demás entonces Ale usamos un equipo un 67 un XX partimos de ahí y yo siempre le pedía que tuviera un poquito más de resto que la perilla de ganancia porque la abría y ya me empezaba a distorsionar un equipo de 100 watts terminé con un clean hermoso pero en un equipo de 100 watts que bueno normalmente a mí me gustan los equipos con más wattage para lograr un clean eso si querés un clean bien así como muy clarito con muy poca distorsión hay una realidad también los watts tienen que ver un montón en el nivel de viola limpia que podamos tener pero también tiene que ver y mucho el parlante que tenga el equipo hay combos fender ¿no? de como se llama de la década del 60 al 50 que tienen esos parlantes que son pedorretas que hacen y no hay forma de sacarle un clean le pones un WGS un V30 un Greenback y obtenés un clean que no podés obtener de otra forma entonces el clean es una cadena de cosas ¿qué efectos le pones adelante? ¿qué tipo de micrófono usás? ¿cuántos watts tiene tu equipo? ¿qué parlantes estás usando? por ejemplo agarrás un deluxe reverb de 22 watts del año 65 lo usás como está y está bien le pones una caja 412 con Greenback y es otra cosa se duplica el clean ¿sí? entonces ¿cuántos watts? 20 22 watts es un deluxe y el deluxe es el epítome de los equipos defender mejor que eso no hay ¿qué es lo que tiene lindo el deluxe? el clean entonces 22 watts ya estamos para mí es la potencia para empezar a laburar 20 watts de ahí en adelante se puede tener un muy buen clean manejándolo de distintas maneras como dice Ale depende de tu guitarra fundamental si tu parlante o tu guitarra tiene un micrófono con mucha salida y bueno probablemente te vaya a costar más conseguir un clean como te guste ¿no? claro ese es un tema bastante digamos conocido después había bastante digamos común el tema del ¿qué debo estudiar para saber más de esto? no sé yo estudié ingeniería electrónica podés estudiar la tecnicatura de la UNLAM en la cual se mezcla la música con la electrónica ah hay muchas preguntas de equipos con pre-valvulares ¿no? hay equipos con pre-valvulares que están buenísimos buenísimos y hay equipos al revés que tienen pre-transistorizado y salida valvular que es el caso de los Music Man también están buenísimos siempre digo lo mismo los equipos transistorizados el PDM Boy no sé equipos transistorizados normales los Yamaha los Teisco son equipos excelentes si uno sabe qué equipo tiene es el mismo caso del Yamaha el T100 que es tipo soldano no sé qué no es un excelente equipo de soldano no tiene nada entonces si lo evaluás como equipo mirándolo está re bueno el PDM Boy 110 es un equipazo yo lo tuve toda mi vida me encanta ahora no lo podés comparar con un JCM900 porque no es igual entonces me parece que tomar la medida de los que uno tiene entender las limitaciones es buenísimo pero para hacer música te hace falta muy poco más hoy en día Fender Printon 112 es un equipazo tiene un clean hermoso es un equipo que funciona muy bien y el parlante no está mal ¿qué opinión tenés un PB6505 Combo? mil disculpas no me gusta el PB en Combo los equipos High Gain tienen que ser cabezales no me gustan los equipos High Gain Combo salvo alguna excepción ¿qué onda los Vintage Electric? excelente colegas de muchos años gente que respeto muchísimo ¿el Vox C1 se puede fabricar en la Argentina? sí, claro se puede como no se va a poder Ampli Ashdown ¿qué opinión tenés? son más lindos de afuera que de adentro el Valvetronic de Vox ¿le cambio el álbum al Pre? no, déjasela no te lo va a agarpar ¿se puede llevar el pedal de Switch? ah, de carne del Chupacabra no, no se puede porque toca todo en la parte interna del equipo ¿qué opinan del Sur Riot está buenísimo? el Sur Riot es un muy buen pedal sí, está buen Marshall DSL40C los DSL de la primera época están muy buenos el S no me gusta tanto cabezal Acoustic los hay muy buenos los Acoustic están muy bien Vivo y Balbequín 212 Bank for the Back equipo económico no creas que es un U pero siempre funciona Marshall las pedaleras Line 6 para Vivo andan estudio ingeniería de sonido ¿cómo empiezo a armar un equipo? perdiendo el miedo y quedándote pegado un par de veces tengo ganas de un Lanay Q20 está buenísimo cabezal Clean Archie todos son Clean JCM900 combo 50 no, combo no compren muchachos 900 ni 900 ni 800 los únicos combos buenos que tiene Marshall son dos el JTM30 barra 60 que está bueno y el Blues Breaker después todo lo demás están feos hay casos hay algunos transistorizados híbridos que están buenos de cada 80 son muy raros pero digo no es lo mejor de Marshall el tema Clean valvular chiquito no, es como un vibrador chiquito no sirve o sea necesitas potencia para tener Clean agregarle Master Volume a un Prefender Print 112 Plus no, no si querés que distorsione yo le cambio el parlante pero no le agrego un Master Box AC30BR mitad de tabla por la guita que ponés te está dando más equipo Fender Blue Junior equipo totalmente modeable espectacular para hacerlo mierda pero acá son caros Valve State el Valve State es un clásico quien discute el Valve State a esta altura es un equipazo calidad de construcción deluxe para un transistorizado Bugera 55 y los Bugera son flojitos hay que tenerles cuidado porque en cualquier momento se te van de viaje pero de vuelta Heather Rush o Helix no soy especialista en eso quizá yo prefiero Helix ahí va Yamaha G100 equipazo Yamaha todo lo que hace Yamaha viejo está a la altura de lo mejor tengo cabezal nacional iónico albulado se cortó de vuelta a la hora ahí volvimos vamos a hacer un pimpón rápido de preguntas a ver qué onda a ver qué 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 preguntan tiene así rápido un pimpón así dale igual como te decía otro día hacemos otra porque hay mucha data ya sabía que esto no iba no iba a alcanzar ni con dos horas pero bueno bienvenido que haya mucha información y y podemos hacer esto así que si querés hacemos unos minutitos de contestar venías ahí tirando con todas todas las preguntas parlante de 8 pulgadas o de 12 8 pulgadas hay poco disponible 12 siempre dark terror está buenísimo pero también hace un poquito de honor a su nombre es un poco terrorífico qué amplio te gustó más fabricar el plexi 6769 sin duda cada vez que armo uno y bajo la mano lloro el nuevo pedal de Archie cuál es y es un pedal que vamos a sacar poco dentro de poco tenganos paciencia qué interfaz comiendan para grabar a línea yo una buena caja directa y después cualquier interfaz hoy todas graban bien cualquier placa de instrumento sí total Marshall Goldback al Valvestade sí cambiáselo por favor es malísimo el Goldback no me gusta para nada LightSix FM4 ¿se puede lograr hacer acá? no tiene un DSP todos los LightSix tienen la misma base y lo único que cambia es la programación del DSP hay dos modelos nada más estéreo y mono y todo lo demás son todos iguales Gognar-Shiva equipazo equipazo es uno de los pocos combos que me gustan en formato combo Fender con B30 es más versátil y preguntáselo a Guanamasa o a Kay Richard TH30 una TH30 tengo que ganar mi destino de hace dos semanas bueno ya sabemos qué hacer en ese caso booster o pedal de volumen preguntaban para los solos para los solos doble master primero como primera opción después booster siempre y cuando conozcas la cadena de ganancia el booster te puede ayudar pero a veces cuando ya estás hasta acogotado boosteás y lo único que te agrega es ganancia Orange Micro Terror listo Bang for the Buck digamos está bueno Mesa Mark V No My Cup of Tea dicen los yankees no es lo que a mí más me gusta Caston 212 y está bárbaro por el número que vales también ¿podés repetir la marca de los pedales? es Archie FX y el poder lo que hacemos es el como se llama el Dolly el que tenemos ahora cables de cabezar a la caja sí busquen hay cables especiales de cabezar a la caja y yo les digo compren uno que sea muy bueno ¿qué te parece el Gubnor 2 de Marshall? está muy bien todos los pedales Marshall tienen de 7 para arriba Orange OR15 está bien está muy bien Vintage Electric totalmente respetable colegas amigos gente muy piola que tiran para adelante y enaltece en la industria nacional LANEG está buenísimo el GH50 de LANEG el LANEG está bárbaro a mí los LANEG me gustan mucho seguridad en amplio ah el Deadcap pará que me preguntaron 50 veces el Deadcap acá me paro 2 minutos el Deadcap ¿qué es el Deadcap? había una época en que se tiraban los pedos con la mano cuando nosotros éramos chicos en que el enchufe no tenía polaridad no está mal dicho polaridad porque tiene vivo y neutro entonces se podía poner de las dos formas o sea a ver vamos a se podía poner así o así entonces ¿qué hacía uno cuando iba a tocar? en aquel momento decía así me quedo pegado entonces lo doy vuelta los televisores cuando nosotros éramos chicos se cambiaban los canales con un palo a ver si nos vamos entendiendo la seguridad eléctrica era un mito la gente se quedaba electrocutada calladita y no decía nada entonces el problema era que en aquel momento cuando vos enchufabas los equipos tenías que ver cuál era la referencia que vos ponías a chasis deseable era el neutro que es el que no tiene tensión ponele tomamos como una referencia a eso entonces el Deadcap que era una perilla atrás del offender que lo que vos hacías era enchufabas el equipo y ponías una posición u otra y te fijabas donde hacía menos ruido eso suponía que tenías como referencia el neutro al chasis y podías tocar tranquilo y tener hijos pero el problema es que cuando pasó el tiempo eso entró en desuso si ese capacitor se jode podés llegar a tener vivo al chasis entonces podés llegar a tener una linda patada ¿qué probabilidades hay? muy baja muchachos todo el rock vivió con eso años y años y no pasa pero lo bueno es cuando le hagan el service sacarle ese cap y sacarle esa característica del Deadcap porque sí he visto capacitores que tienen fuga y son peligrosos tampoco nada para preocuparse nadie se va a quedar pegado por eso Laney Prevalvular está buenísimo la Zoom 505 ¿quién no tuvo una 505? está buenísimo Oran Crush están buenísimos para principiantes están re bien esos equipos Maja JBM 205 cabezal muy complicado para mi gusto muchas cosas en el mismo cabezal Oran ya de 30 está bueno ese cabezal me gusta ¿qué más? quiero meterse fabricación de pream para audio estudio lo hemos hecho lo hemos hecho y lo estamos planeando también con los chicos de la tecnicatura de grabación de la UNLAM Engel Rockmaster 40 no lo tuve ese pero los Engel en general son de 7 para arriba Hablando de los Blackstar no me gustaron mucho los Blackstar no se notó muy buena experiencia hay dos tipos de Blackstar hay algunos y hay otros que son más baratos que la generación de los casos que no estamos los ingleses JCM900 Equipazo es un equipo que está poco valorado y es un equipo que tiene una calidad de construcción excelente y es un equipo que se puede modear fácilmente Tu Rock y Tu Rock es top de línea te puede gustar o no pero está bien hecho Dual Terror está muy bien no tiene loop defectos no porque no se lo pusieron porque no le entró en la placa ¿Qué más? Después ¿Algún modelo transitor que valga la pena? Muchísimos muchísimos toda la serie de Yamaha Teisco los Roland Yashoros la serie Princeton Defender un montón de gente Vintage Electric ya lo nombramos varias veces Pedales Joyo bueno que es imbatible Chino están buenísimos HiWat G100 no sé los los viejos están buenísimos los nuevos más o menos no me gustan tanto ¿Qué más? ¿Cuánto sale un Dolly? y más o menos 7 lucas marca de estabilizadores Shally a ver ¿Qué dice? perdón la insistencia de que pudieron línea Club los Lani están bien los Winston y Winston es una marca nacional están muy bien la gente es un prolijo para la buena estaba bien ¿En qué afecta el polvillo en los amplis? en que el guitarrista estornuda nada más después no otra cosa ah los potenciómetros por ahí pero nada más ¿Qué más? no sé qué por favor Terry no sé qué con dos horas un poco vos TR2 para simular está buenísimo los trémulos Singleton Arizona otra marca nacional que ha acompañado el crecimiento de la industria todo este tiempo obviamente amigos colegas cosas que hacen de mucha calidad realmente así que es obviamente aconsejable de todo tipo Blastar HT50 Club lindo por fuera feo por dentro a mí me gusta no es el equipo que yo compraría pero sí es como decís es lindo por fuera y feo por dentro pero funcionan andan bien ¿Qué más? 51-53 están buenísimos me gustan mucho los chiquitos los grandes me parecen muy 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 grandes a mí también el de 50 está muy bien tienen la limitación esa de que comparte el ecualizador por canal etcétera pero bueno Fender Froman el Froman es un clásico yo tendría uno para tocar en el comedor de casa Fer Paretta negro ¿Cómo andás? Fer querido ¿Cómo andás? ¿Todo bien? el chupacabra con caja pensaron hacer chuparra con caja de metal sí pero no le encontramos demasiada demasiada digamos me gusta así que sea con el cab Randall versus Marshall Randall es un equipo muy puntual Marshall es otra cosa o sea Randall no tiene plexis hay Randall que es muy bueno pero no no es Parlantes Warehouse excelentes excelentes G12 CS es el softcom para como se llama los tipos los tipos Fender Hiwad DR-103 y si ¿qué querés que te diga Pirola con un DR-103 me voy a la luna pero tenés que usarlo en una cancha solo AC-30 o AC-15 o AC-10 no sé a mí el 15 el 15 de Nico te mata estamos hablando de equipos viejos los nuevos andás a ver pero el AC-30 y el AC-15 y el AC-10 son tres equipos totalmente diferentes los pedales ¿Valen lo que valen? sí valen lo que valen están muy bien ¿es necesario llevar un cabezal vabular a los vivos? depende que toques si el sonido de guitarra es importante en tu banda sí si no te arreglas con cualquier cosa ¿qué más? muy buenos equipos felicitaciones gracias WD-40 no usen el WD-40 para limpiar los potenciómetros por favor se usa limpia contactos no WD-40 Moher está buenísimo Ale es necesario perdón llevar un cabezal está bien no sé qué Marshall Major el Marshall Major está no bueno está buenísimo pero es un poco fuerte son muchos packs pero es un un equipo Marshall JTM-45 si no es el mejor equipo de Marshall pegan el pal a mí me gusta mucho el 1959 y el JTM-50 y ese Marshall Major he visto y he reparado varios y sí son impresionantes la verdad el 900 me parece Alto Ampli sí lo que pasa es que tenemos que saberlo usar y el contexto lo primero que hay que hacer el 900 es sacarle todos los diodos entonces te queda casi un plexi ¿qué me recomiendas para una batería electrónica? no soy especialista en eso BT-BOX BT-40 ¿lo vendo? depende para que lo quieras si lo vas a usar en tu casa está buenísimo Marshall DSL-5 no me gusta cuando se quiere bajar la potencia así a las piñas de un equipo el DSL-5 es uno de esos casos DSL-40C ¿mejora? se puede mejorar un poco sí ahí preguntan por ejemplo un Matchless HC-30 dicen si es como un box modeado ¿Matchless HC-30 o DC-30? debe ser DC-30 sí tienen mucho que ver los Matchless con los box lo que pasa es que tomaron su propia personalidad obviamente que Matchless está bien lo que hace todo de adentro está buenísimo jcm-800 o 900 sin duda 800 ojo ojo cual pero sin duda 800 parlante Celestion Custom Design no todo lo que sea Custom Design Gold y todo eso no B-30 muchachos todo lo de la línea alta Mesa Mini Rectifier y agarrate porque vas a tener muchos quilombos la idea no es mala pero los Class 5 de Marshall esos Class 5 están bien pero hay cosas de Marshall que están mejor no me terminan el parlante que tiene también es bastante fulero no me gusta mucho los Jet City y son los Soldano baratos están bien todo lo que hace Soldano viene de Soldano está bien está bien a ver qué amplificador de 2 a 3 se me van las preguntas 51.50 o 65.05 son equivalentes el que encuentres barato pero a mí me gusta son parecidos el 65.05 Ironheart 60 cabezal no es el Lanay clásico del Ironheart es bastante digamos barato el Dr. Z equipazo obviamente Barcat equipazo obviamente ambos te puede gustar o no a mí hay algunos que no me gusta Ross transistorizado barato siempre cumple está buenísimo XLR unión invangular se le puede poner si saca se le salía de línea y usó una caja directa Victory Cosen no lo probé pero están bien es la línea cara de Victory JCM2000 si los primeros de la primer serie los DCL50 andan muy bien después ya se ponen más complicados mejor valvular para Power Trio cab valvular para Power Trio dice no entendí mejor cab valvular para Power Trio no sé yo le pongo un Plexi y después que me vayan a buscar opinión Mesa el Dua de Rectifed Distortion Boogie si es parecido al que hacíamos nosotros el Doctor Boogie que hacía hace muchos años está bueno ese pedal sirve sí es mucha distorsión para un pedal pero sirve 1969 de Marshall ¿con qué parlantes viene? 1969 no lo tengo no lo tengo no sé cuál es 59 59 si no sé qué es 59 tiene combo la verdad que no sé ahora después me fijo y les digo sonido rockero para el Twin Silver Facecon Master un el Dolly C y el Hermida en Drive Jack City andan bien vos Katana cumplen están buenísimos PB Bandit y el PB es el que más te da por la guita que pones o sea cero lujo pero todo bien parlante Sheffield o Scorpion me gusta más el Sheffield el Scorpion no pero bueno le podés poner cualquier otro también no solamente esos dos caja directa para empezar a grabar Radial Amplis PRS vi 3 o 4 no muchos más todos estaban re bien hechos el D30 que vi era una joya estaba muy bien tengo un 97JCM2000 están buenísimos 1960 ah la caja 1960 si bueno 1960 viene con G12T75 los parlantes Fender Showman si si Fender Showman obviamente pero al palo el cabezal es similar o igual al Mesa Mark V no ninguno no nos tira la onda a mesa ¿conociste la marca Santa Felicina Martínez? si los vi los vi los vi pero no vi ninguno bueno hasta acá le damos después todo lo que me dijo Tincho Surmendi es poco bueno pobre que grande Tincho que grande Tincho che si te parece hagamos otra en un par de días porque hay un montón de empezás y la gente tiene mil preguntas tampoco me parece que está bueno preguntarle cosas no más allá de que le parece un equipo o no cosas que me parece que podemos aprovechar también todos y que y de conocimiento más allá de un juicio de valor acerca de un amplificador además obviamente igual está bueno pero si no te van a preguntar te van a preguntar no va a terminar más pero cualquier cosa manden las preguntas que después vemos también lo hacemos otro día y aprovechamos esta circunstancia que nos toca que es de quedarnos en casa así que Ale como siempre gracias una vez más tenés muchísima data sé que podemos estar horas y horas hablando hagamos otra en un par de días y y nada Ale estamos al habla volvemos a hacer otra ¿te parece? me parece todas estas respuestas que di son viscerales y subjetivas que tienen que ver con mi experiencia en el campo pero no quiere solamente lo que me parece a mí no es una opinión digamos escrita en piedra algunas de las cosas sí pero la mayoría son subjetivas pero bueno espero que lo tomen con humor y que a veces está bueno David si alguien te dice mirá esto que tenés no está bueno cambialo y ese consejo también sirve así que bueno gracias a usted cualquier cosa preguntas vayan ahí a las redes de Archie está Archie Amps pueden encontrarlo en Instagram pueden encontrarlo en Facebook para reparaciones llevar a sus equipos comprar equipos los pedales Archie FX lo que sea contáctense también ahí y aprovechen que lo tenemos Ale acá y está cerca así que bueno nada lo hacemos en cualquier otro momento nos conectamos y seguimos hablando la gente que siga mandando las preguntas tanto a Ale como a mí después cuando nos volvemos a hablar las tiramos en el vivo así que gracias y bueno descansen gracias por la respuesta y por tanta gente gracias a todos se recontra coparon como siempre bueno nos volvemos a hablar Ale que descansen y quédense ahí abrazo abrazo chau 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 chau